Buenas noches, repúblicos. Buen día, don Dalmacio. Felices fiestas, feliz año nuevo. Bueno, buenos días, señor de noche, pero bueno. Bueno, buen día. Y feliz fiesta también, que lo paso muy bien. Yo estoy un poco abrigado porque hace aquí un poco de frío arriba. Y no sé si es muy presentable, me parece. Sí está presentable, don Dalmacio. Perfectamente, además. Mi mujer está abajo y no la voy a llevar para que me ponga bien la solapa de esto. Muy bien, don Dalmacio. Antes de entrar a las preguntas, como siempre, le voy a hacer una pequeña introducción. Muy bien. Usted, en el prórrogo del libro de don Jerónimo Molina Cano, titulado Julian Freund, Lo político y la política, un libro editado en Sekitur, expresa lo siguiente. Freund se opuso al pensamiento moderno, en tanto que, según él, su característica principal consistía en haber intentado, ciertamente en vano, establecer el predominio de la ciencia, no solamente en la política y en la economía, sino en la religión, en el arte, en la moral, en el derecho y en la educación. Hasta el punto de haber incluido a la ciencia a proscribir con intolerancia lo peculiar de la metafísica, la reflexión sobre el ser individual o general, que ha estado ligado a la filosofía desde siempre. Don Dalmacio, aquí el señor Freund nos dice que, efectivamente, la metafísica está desaparecida, prácticamente desde Kant. Y es la ciencia un poco la que ha absorbido todo el panorama político, ¿no? Es el problema del cientificismo. El cientificismo, que es una placa. El cientificismo, que todo parece que es explicado por la ciencia, y la ciencia solo busca certeza, no busca la verdad. Mientras que la metafísica busca la verdad, la realidad, que la verdad es lo mismo que la realidad. La certeza, bueno, sí, es un aspecto de la realidad, pero que la realidad, a la verdad, no toca para nada a la realidad. Puede no tocarla, como es el cientificismo. El cientificismo, que es la degeneración de la ciencia, que es una plaga. Todo se hace en nombre de la ciencia. Todo se justifica, no sé, solo se hace en nombre de la ciencia, solo se justifica por la ciencia. Y eso es una plaga que estamos padeciendo. Pues cualquier loco, pues dice que científicamente, que tal cosa, la gente se lo cree. De hecho, por ejemplo, desde el punto de vista de la religión, hoy hay muchísimos ateos y muchísimos agnósticos que no son de buena fe. Porque, debido al cientificismo, porque creen que si la ciencia dice esto, pues tiene que ser así. Si hoy se puede decir que Dios no existe, pues la ciencia, que no es verdad, la ciencia no puede demostrar eso. Porque hablar de la ciencia solo busca certezas, certezas manejables, manipulables. Y, claro, el que demuestre que Dios existe o que no existe, sería que pretende demostrarlo, él es Dios, según el concepto que se tiene de Dios. Por ejemplo, es nada más que un ejemplo, pero así, en infinidad de cosas. La ideología woke es ya el disparate máximo del cientificismo. Y es la mayor plaga, la mayor ideología, la ideología dominante, porque está en todas las ideologías. Todas las ideologías pretenden justificarse como el texto científico. En el marxismo, por ejemplo, pretende, porque Marx cayó también en una trampa, en esta trampa, en la trampa del cientificismo. Que no era, en cuestión científica, se da muy honrado, pero cayó en la trampa del cientificismo, en la glorificación de la ciencia, como si la ciencia fuera una religión, que es como funciona el marxismo. El marxismo y el socialismo funcionan como religiones. Para mucha gente es la verdad. Y la verdad es la realidad. Y no es cierto. Bueno, hoy ya nadie cree en la lucha de clases. Bueno, sí, hay algunos todavía en España, que es donde está más atrasado de que cree en la lucha de clases. Pero eso ya nadie cree, porque en clases de siempre, lo digo por ejemplo, como un ejemplo. No, no aparece en ella. Y ese es el problema. Y como Kant decidió meter la metafísica, la metafísica moderna, ha dicho usted de paso, porque Kant no se hablaba tanto de la metafísica tradicional, como que la conocía, como de la metafísica moderna, decidió meter el seguro camino de la ciencia, para salirte a la suya. Pues está bueno, estoy seguro de que se tenga la ciencia, que son las ideologías. Cada uno se inventa la ideología que quiere, como no se parte la verdad, sino de la certeza. Se inventa la ideología que quiere, y el que cree, se la cree. Se la cree, y el que no quiere, se la cree. Es el nihilismo. Es que un poco, todo lo que puede hacerse, debe hacerse. Ese es un poco el lema, ¿no? Y sin pensar en las consecuencias, está bien o mal. Sino simplemente, si se puede hacer y nos conviene, lo hacemos y fuera. Exactamente, sin pensar en las consecuencias, y se hacen disparates. Tenemos el caso ahora, por ejemplo, de la estúpida ley, bueno, el personaje es bastante estúpido, el culto, la, ¿cómo se llama esta señora? Irene Montero. Con la ley esa que ha hecho de, sobre la que los niños pueden optar sexualmente, libremente y tal, es un disparate total. Pero se apoya en una creencia científica, que a lo mejor es la suya. Y hay que se lo cree. Me parece que no está teniendo mucho éxito, sin embargo, que la mantienen ideológicamente el gobierno, porque es de los suyos. Porque aquí el Estado está en manos del Estado español, como casi todos los estados, está en manos de gentes que quieren... pretenden crear el hombre nuevo, pretenden crear una raza nueva, pretenden crear, yo qué sé, una sociedad nueva, sin saber qué es lo que va a resultar. Se meten a esas candiles, regirlan como les da la gana. No aquí, insisto, en Teamérica, por ejemplo. Todo eso es una cosa disparatada, lo que está ocurriendo, y detrás está el cientificismo, el seguro camino de la ciencia, como si la ciencia descubiera la verdad. El nihilismo aparece precisamente, aparecen los valores, que es lo que quiere compensar un poco el nihilismo, al cual abre el camino Kant. Claro, la metafísica lo que quiere, bueno, estudia la naturaleza del ser humano. Claro, el ser humano no es solamente razón o ciencia, es más, es más básicamente irracional, y es más también un tema de voluntad y de deseo, precisamente por eso somos libres, y no podemos ser reducidos a simple ciencia, a simple racionalismo. La libertad es mucho más simple, porque la verdad, la libertad es, el ser humano es naturalmente libre, a diferencia de los demás seres. El animal reacciona a instintos, el hombre, hay algo distinto también, pero puede dominar los instintos. La racionalidad, la razón, puede controlar los instintos. Y esto es lo que se ha saltado. Con la razón, demuestra cualquier bobada, científicamente, programan científicamente cualquier bobada, y para ser racional. Estamos en una época de racionalismo, de mirar por el racionalismo. Por la metafísica, hoy qué es. Hombre, hay metafísicos todavía, y hay gente, pero nadie sabe Carlos. Los periodistas, que son los mayores divulgadores de todo esto, no, de metafísicos no tienen nada, de científicos tampoco, pero bueno, cogen la última ocurrencia, y ahí va, y la gente se lo cree. Los que se lo creen, que también hay otra cosa, que hay una separación. Hoy en día, en el mundo occidental, entre las élites gobernantes, digo élites, pues no son solo los políticos, pueden ser financieros, pueden ser economistas, pueden ser lo que sea, artistas, pueden ser lo que sea, hay una distancia, entre las élites gobernantes, y el pueblo, como probablemente, en el Estado occidental, no la ha habido jamás. Está completamente distanciado. Lo malo, es que acaba corrompiendo, también al pueblo, claro, pero hay una distancia enorme, porque se acaba creyendo lo que dicen, el cuarto poder, eso hay los medios de comunicación, estar en manos de estas élites, y es el líder, y cuando, esa situación ni vista, la cual impera la voluntad del poder. Hoy yo creo que Nietzsche, es el pensador, más interesante, probablemente, porque denunció todo eso. que lo veía venir, y dos Tolletsky, que son dos, igual, precisamente el librito, que le decía antes, que el libro, no es un librito, le decía antes, que estaba revisando una, una traducción, habla de eso, que son los dos despertadores, que ven lo que va a venir, dos Tolletsky y Nietzsche, y son, sin quererlo, los metafísicos, son los más importantes, bueno, no los más importantes, hay otros también, pero, bueno, podemos hablar de Ortega, podemos hablar de Zubini, podemos hablar, pero son muy interesantes, para todos, lo que está ocurriendo, porque lo ven venir, y entonces lo están avisando, y el libro, este yo creo que se titula, además, es de un alemán, muerto de ya muchos años, que me parece que ha hablado, alguna vez de él, de Marte Schubert, que, que hay un libro traducido, ya en español, no recuerdo el título, en la editorial, y que es muy, muy interesante, es un autor, interesantísimo, y este es un libro, que se titula, precisamente, Dostoyevsky y Nietzsche, Dostoyevsky y Nietzsche, lo que pasa, es que no está traducido, ¿verdad? No, es lo que estoy revisando yo, la traducción, cosas de la traducción, que no la hago yo, la hace la hija mía, pero ya quedan, que revisaría el texto también, y, no sé cuándo saldrá, no va a estar el CEU, o el Dostoyevsky, un libro gordo, y además, es un autor, que estudió muy literario, es un pensador, que estudió muy literariamente, y entonces hay que, por eso estoy revisando, porque hay que coger el sentido, bien, no es lo mismo un literato, que un científico, un metafísico, corriente, que hay que cogerle, es difícil, pero no es, pero no es, imposible de leer, se le entiende bien, pero hay que, para una traducción, claro, no basta entenderlo, el que no lee, tiene que ser el que, el que, el que hace, el que está, quizá de Leván, sino que, para la traducción, tiene que tener, giros adecuados, al idioma español, para que lo entienda, bien la gente. Don Almacio, don Jerónimo Molina Cano, en su estudio preliminar, del libro de Julian Freund, La esencia de lo político, que está editando, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, perdón, un gran libro, sí, sí, es una biblia, de lo político, es, quizá, es el discípulo preferido, el más importante, es el preferido, no vale, para llegar a ser amigos, pero, Jean de Fren, pues, tenía mala opinión, de Karl Schmitt, justamente, porque, la leyenda, esa que fue nazi, y todo eso, estuvo alistado, en el partido nazi, como, tuvo que estarlo mucha gente, probablemente, salvó, no sé si la vida, pero por lo menos, salvó la impresión, porque le cayó bien a Gebers, perdón, a Gebers, no a, a Gebers, protegía a Gebers, si no es posible, que hubiera dado, con el juez, en la cárcel, o que, lo hubiera fusilado, mandado capas, de tracción, o algo por el estilo, porque los nazis, hay textos por ahí, nazis, contra él, sí, no, no le tragaban, y, estaba, impresionado, por esa leyenda, y, que era un nazi, entonces, sobre todo, por un artículo, que publicó, lo hemos comentado ya alguna vez, o no, sí, el, el, no, no lo hemos comentado, el Führer y el derecho, el Führer defiende el derecho, o algo así, creo que se titulaba el artículo, del Führer, el Führer, el Führer, el Führer de la legalidad, la legalidad, sí, el Führer de la legalidad, apoya la legalidad, sí, fue cuando las cristales, cuando, mataron, no, las cristales no, pero, cuando, hubo el, la caza de los, SS, que mandaba, de los CCA, perdón, que mandaba un rival de Hitler, Ernest Röhm, sí, de los CCA, es que precisamente por ese artículo, es por el que le empiezan los, los nazis, los nazis a, a amenazar, vamos, y ya, y se retira, un poco del tema, también, claro, lo cuenta, lo cuenta muy bien el propio Julian Freund, en un librito que se llama, La aventura de lo político, que es una entrevista que le hacen, está muy bien ese libro también, está en la edición, se encuentra, sí, porque es que, eso se lo pidió, el que era entonces, el general Estado Mayor Alemán, Strachar, que luego lo asesinaron los nazis, porque el ejército alemán, era fiel, respetaba la constitución de Weimar, y, pero no quería que Hitler subiera al poder, el ejército alemán, se oponía a ello, por eso Hitler luego, creó también las SS, paralelamente, divisiones SS, etcétera, con gente más fiel, y, y, a los generales alemanes, les tenía, tradicionales, les tenía afilados, algunos, pues, se deshijo de ellos, eh, y, entonces, lo pidió el general Schreiger, para ver si, elogiándole, conseguía meterle la legalidad, y, entretenía sus propias ideas, no, obviamente, la legalidad, vamos, hubo una legalidad nazi, pero la legalidad nazi, no es lo que entendemos, habitualmente, por la legalidad, la legalidad nazi, era algo así como la legalidad de, de Sanchiflas, aquí, una cosa parecida, decreto, no me da la gana, y ya está, me salto lo que sea. Él intentó buscar una legitimidad, democrática, con aquellas segundas elecciones que hizo, aunque no tenía por qué haberlas hecho, pero buscando la mayoría absoluta, que, por cierto, no las ganó, pero dio igual, claro, no tenía por qué haberlo hecho, tampoco, pero lo hizo, y la perdió, buscando esa legitimidad, también, otra legitimidad. Ellos pretendían, que eran demócratas, hay un texto de Goebbels, lo dice ahí, nosotros, somos demócratas, el FIDES, el FIDES, nosotros lo tengo ahora, el FIDES, es un demócratas, estamos trayendo la democracia, es el problema también, plantea el problema de la democracia actual, que ya nadie sabe lo que es la democracia, yo cuando digo, veo por ahí artículos, serios, por ejemplo, el Estado de Derecho, dicen que se está cargando, el Estado de Derecho, y con él la democracia, Pedro Sánchez, bueno señor, ¿qué democracia hay aquí? Desde que hay la, lo que decía Antonio, hay democracia en España, desde que, desde la Constitución del 78, hay democracia, para empezar, prohibir el mandato imperativo, la Constitución, y todas las leyes que hacen contra el mandato imperativo, porque los diputados, ahora mismo quieren, me parece que es el PP, sí, estuvo dudando si, si multar a, a Cayetana, por discrepar, porque me parece que no la multan, y me parece que también, ha habido algo, no sé si es en el Partido Socialista, ahora mismo, con este que fue presidente de la Comunidad de Madrid, ¿cómo se llama? Con Leguina, con Leguina, con Leguina, sí, la legalidad, la democracia aquí, es una palabreja, nada más que la, por eso, tiene muchas veces, cuando dice, es que se está cargando, el Estado de Derecho, porque me carga la democracia, ¿qué democracia? para cargarse la democracia. Y además es que, cada vez más, ellos mismos incumplen su propio derecho, su propia ley, su propia legislación. Es lo que hacía Hitler, la legislación motorizada, decía Karl Smith, que ahora haga esta ley, luego no me gusta, la cambio, un decreto, otro decreto, otra ley, lo que me da la gana, y lo cambio, se contradicen, etcétera. Claro, y como es relativo, el bien y el mal, pues por ejemplo, puede haber unas leyes, pues de, como había esta de los judíos, de Nuremberg, en las cuales decías, oye, pues mira, este es medio judío, y entonces tal, este es medio, y estos están discriminados, y, pues oye, nadie se pregunta, si eso está bien o está mal, y todos seguimos la marea, lo cual me recuerda un poco, pues eso, al tema del estado de alarma, etcétera, etcétera, y un poco a, a lo que ha pasado, ¿no? Que había, pues no sé, había un movimiento de gente, inducido por la televisión, en el cual era una mayoría además, que, pues no sé, crepaba, coaccionaba, veías a diez policías que iban contra un señor que estaba sin mascarilla, y le golpeaban por estar sin mascarilla, etcétera, ¿no? Sí, bueno, los policías hacen lo que les mandan también. Disculpe. Que los policías hacen lo que les mandan, tiene que ver. Claro, es la obediencia de vida, que es lo que se decía, o era lo que decía Eichmann en Jerusalén, cuando estaba juzgado, la obediencia de vida, efectivamente, es lo único que hay, o sea, el poder político desnudo, sin ética ninguna, y sin ponernos a pensar, simplemente, automatizadamente, obedecemos lo que nos dicen, sin tener, se nos pide que no tengamos conciencia, y no intentemos discernir entre lo que es el bien y el mal, sino que únicamente obedezcamos. Exacto. Que además va la nómina en ello, la mayoría de las veces. Ya, ya, es que es así, porque la policía pues tiene que vivir, la policía tiene que vivir, yo creo que no estoy de acuerdo, que yo creo que la mayor parte, la mayor parte de policías y cuerpos armados, están en contra del gobierno, pero, de momento, pues tiene que obedecer, puede llegar un momento que se arten, pero, no lo sé, pero, como está la Unión Europea por medio y todo eso, pero, lo que está ocurriendo en España, es algo increíble. En fin. Pues, don Almancio, le estaba comentando que, en ese libro de Julian Freud, Las veces de lo político, él expresa en síntesis, que los presupuestos de lo político, que son asimismo relaciones dialécticas, son las de mando-obediencia, privado-público, y amigo-enemigo. Asimismo, dice que la finalidad de lo político, es el bien común, y la protección interior y exterior, y que el medio de lo político, es la fuerza. Y, con ello, lo que diferencia, la esencia de lo político, de otras esencias, como son la esencia de lo económico, la esencia de lo religioso, la esencia de lo científico, la esencia de lo estético, y la esencia de lo ético. Don Dalmancio. Es una crítica implícita del Estado totalitario. Porque el Estado totalitario politiza todo, y mete la técnica, mete el arte, mete todo en medio, acaba con lo público y privado. Hoy, ¿qué dice él? Y empieza a ver ya en España, entre lo público y lo privado. El Estado puede meterse en todo con los delitos de odio, usted ha dicho esta palabra que no me gusta. Ahora, se acabó. Una palabra en la vida corriente, vida común, pública en el sentido de, la vida pública es la vida política, relacionada con lo político. Y el resto, pues es vida privada, más o menos social, vida social también, menos relacionados unos con otros, pero claro, cuando hay ese delito del odio, que se interpreta políticamente, de acuerdo con las conveniencias de los que mandan, aquí, exagerando un poco, porque no tiene la misma categoría, el señor Sánchez es una especie de Hitler. Lo que pasa es que no tiene la categoría de Hitler, que Hitler sería lo que fuera, pero no es de más categoría que este señor. Es de indigo. Pero aquí nadie dice nada, ni... No sé. Son esos primeros. Lo político es el mando. ¿Quién manda y quién obedece? En un régimen normal, democrático o aristocrático, normal, vamos a decir normal, hoy todo el mundo tiene que ser democrático, puede ser normal aunque no sea democrático, se obedece porque el que manda, manda de acuerdo con unos criterios morales. Pero es lo que predomina es el amoralismo. Es un problema muy grave que se está debatiendo ya en muchos sitios de cómo los gobiernos actuales no es que sean morales o inmorales, porque el inmoral trata de simular su inmoralidad o de compensarla. Pero la moral es que no tiene criterio. Es donde le... Lo que le da la gana en cualquier momento es la conveniencia o la utilidad en un momento determinado ya va. Ya va. Y los gobiernos actuales son cada vez más amorales en, digamos, en la cuestión de impuestos, por ejemplo. Es... Perdón. Le he dado aquí. Estamos viviendo los gobiernos que están mandando los gobiernos que son amorales en Francia. Acabo de ver unas cosas de... Un artículo hace un rato de... Es muy interesante en una revista que ha sacado Michel Onfray y se han juntado él y Juan Lebec para comentar la situación de Francia en particular y de Europa en general. Y... Dicen cosas tremendas dicen eso que, claro, que ya no hay criterio ninguno. En Europa, en Francia, se refiere a Francia, es generalizable y además de los generalistas de ellos para toda Europa y todo el occidente. Diciendo que todo eso viene además de Norteamérica que es la que nos sostiene todo eso. La Norteamérica actual, André Baile. Cuidado. Estas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana si, como parece ser, Trump se va a firmar, si no es Trump el presidente puede ser de Kant y puede ser otro pero de la cuerda de Trump y entonces puede dar un giro al girar Norteamérica y acabar con todo eso. Al mismo tiempo hay que entender que Norteamérica pueda haber una guerra civil. Yo no lo creo que se llegue a ese extremo pero porque Norteamérica están muy malas cosas también y la inseguridad es tremenda hoy en día allí y fue debido a lo que está ocurriendo y a las leyes están de Biden y de compañía y económicamente va mal también. Entre allí puede ocurrir cualquier cosa pero no creo que se llegue a eso. Creo que acabar en unas elecciones que ganará probablemente Trump si no le hacen otra vez trampas o le matan. También se habla de ello. Wimiliel por ejemplo dice que lo más temible es que los demócratas o los que dirigen a los demócratas que procuren asesinar. Supongo que están bien resguardados y además hay otros que tienen que matar a muchos porque están también de Santis y están otros por ahí. Quiero decir que no creo que se llegue a ese punto. Ni al asesinato ni al de la Corte de Estado ni a nada de eso ni a unas elecciones más o menos conflictivas supongo yo que ganará Trump o a lo mejor no porque también en Brasil se parecía que Bolsonaro que ha enderezado al grupo de Brasil ya ha tenido que ceder también parece que con manejos un poco discutibles no lo sé hoy la situación está muy en vilo y todo y yo creo que todo depende me parece que lo he dicho ya alguna vez de Trump de Trump o los trompistas porque americano sea de Santi sea quien sea o o este Bolsonaro que sí se ha retirado pero no ha decidido la toma del presidente de Lula y el ejército está con él y de Putin porque a pesar de la propaganda que es una idiota el otro día había una cosa de que resulta que los rusos una de las cosas que hacen es que se dedican a construir como es esto centros para torturar a los niños supranianos disparate si precisamente los rusos son más radicales es porque no quieren conflictos con los ucranianos que son rusos lo que quieren es que no le digan el disparatado puede haber olvidado un concreto muy particular caso pero no igual que aquello de la matanza de no me acuerdo qué y eso es otra cosa que no la propaganda antirusa o antiputin hoy Putin tiene la culpa de todo pues tiene la culpa de la gripe tiene la culpa de si no ganar las elecciones Sánchez la culpa será de Putin de todo es el gran culpable pero el archivo expiatorio como diría lo necesitar es la propaganda estamos sometidos a una propaganda intensiva por parte de Norteamérica y sus pacallos iluminados bueno es muy largo todo esto para meterse en eso pero también donde ha nacido la escuela de Frankfurt y Simón de Bauer eso también tiene su influencia la escuela de Frankfurt que es un poco el origen de todo en Norteamérica y algún marxista y hay otro marxista que ya lo he mencionado alguna vez Alinsky que era hijo de rusos emigrados que también es muy influyente y paralelamente la escuela de Frankfurt este consta su influencia sobre Obama sobre la gila de Clinton general sobre esta gente destacada del Deep State del Estado profundo y la escuela de Frankfurt es allí que se huyeron del nazismo porque eran judíos muchos de ellos de otras razones no solo porque fueron las escuelas de Frankfurt sino también porque eran judíos y lógicamente cuando pudieron se marcharon y luego también la influencia que ha tenido por ejemplo en Hispanoamérica en la teología de la liberación por ejemplo en Brasil la teología de la liberación en Hispanoamérica que ha hecho que Hispanoamérica que era católica ahora están ganando no están hay todavía diferencias pero hay mucho protestante evangélico porque lo hacía con buen acuerdo en vista de que la iglesia católica estaba también simpatizando con la teología de la liberación la justicia social pues entonces financió allí y procuró que fueran evangélicos y como la iglesia católica hablaba de la justicia social y de todas esas cosas y no hablaba de Dios por mucho la gente pues muchísimos se han pasado a la iglesia evangélica a la iglesia evangélica y también a sectas la iglesia evangélica no es una secta la iglesia cristiana pero no es una secta y no sé es un mundo muy revuelto en el que estamos hoy que no lo llegó a ver Gillian Fren ni lo llegó a ver Carly Smith ni uno de esos pensadores que sería muy interesante ver lo que decía y luego pues pensadores de ese nivel hay buenos pensadores políticos que dicen eso que no son los periódicos es raro que salgan o que se comenten ni en las revistas en general especializadas hace poco pero hay gente gente muy seria pero pero no ninguno creo yo de la categoría de Fren o de o de Carl Smith o de Ortega que queremos de Fumiri o de este tipo de que político de política no no dijo prácticamente nada don Almacío ¿cuál es la diferencia entre lo político y la política? que lo político es el el que tiene el mando y la política es la acción o sea lo político es el ente el ser lo que lo que esas diferencias que hace yo lo aprendo es el ser el ser económico el ente económico el ente político el ente elección el ente entonces el derecho como entes y bien y lo político eso es el Estado concretamente o el gobierno y la política es la acción la acción de lo político claro lo que lo que pasa es que ahora quiero decir es el Estado ¿no? el que presupone lo político ¿no? quiero decir lo político está dentro del Estado el Estado es una de las formas de lo político eso lo explica muy bien Carl Schmitt el TIC que ya hemos comentado alguna vez creo también y vamos para entenderlo pues ante el pensamiento de Antonio García Trevijano hay que tener en cuenta el concepto de lo político de Carl Schmitt en donde dice que el Estado es hoy la forma predominante de lo político claro y no es lo mismo hablar de libertad si existe la forma de lo político estatal que si no no existe ¿verdad? porque claro el Estado monopoliza ¿no? al principio quiero decir que no es lo mismo hablar de libertad cuando existe el Estado que monopoliza lo político que cuando no cuando no existe el Estado justo porque el Estado monopoliza lo político mientras que en el gobierno tradicional no monopoliza lo político sino que el gobierno deja precisamente no monopoliza lo político porque deja libertad de expresión plena libertad de expresión se puede producir no es todo los delitos en los delitos de odio lo que yo creo es limitar la libertad de expresión entonces limita la libertad política expresa usted bueno los delitos que se llevan es que si yo le insulto a usted pues usted puede denunciarme por delitos de odio y le insulto pues a lo mejor yo que sé porque nos hemos repadado por cualquier cosa que pueda ocurrir repadamos pues yo porque usted me ha pisado porque usted me ha me ha dicho algo que no me gusta entonces repadamos y puede usted o yo de repente usar los delitos de odio que es destruir el derecho o lo que es peor penalógicamente y sociológicamente si por whatsapp a tu pariente o al revés bueno no si tú a tu pariente tu mujer le dices no sé idiota por whatsapp y va y te denuncia en el juego de violencia de género pues igual tienes una orden de alejamiento de 500 metros igual tampoco puedes ir a trabajar porque tienes el bar en el mismo inmueble en el que estás viviendo si queda en el alojamiento menos mal hay una guerra así que es tan irracional todo que yo creo que el centro el mayor que la irracionalidad se ha concentrado en España es tan irracional todo que es que parece que la mujer quiere exterminar al hombre o esclavizarlo vamos a la mujer el gobierno el gobierno es esa propaganda la que está inoculando no no las mujeres yo creo yo creo que es para destruir la familia por lo menos tradicional luego además te dicen que hace falta gente mientras claro se abortan un montón de gente a la vez y que hace falta emigrantes pero dicen todo esto es una contradicción claro y entonces están tratando de que no haya natalidad también al mismo tiempo la entrevista esa que yo solo he podido ver pero es que es una revista que hay que pagarla la verdad yo no puedo permitir el lujo de pagarla el que pueda sepa francés se llama Front Populer Front Populer Frente Popular en francés Front Populer Michel Onfray ¿sabe cómo se escribe? Onfray Onfray sí 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 como se escribe sí Michel Onfray sí Michel Onfray y Ovelec bueno es el número este y Ovelec que yo lo he visto lo he visto en una de estas revistas que hay aquí en España lo he visto no me acuerdo dónde no me acuerdo dónde si lo encuentro luego cuando terminemos les digo dónde sí disculpa dónde me hace no que era que es un resumen en español el intercambio parece que han tenido se ha puesto más o menos de acuerdo que está destruida Uerebeck existe sobre todo el islam Onfray cree que la costa del islam no es para tanto pero al final llegan al acuerdo de que sí que occidente se está destruyendo y Francia es el país más destruido por la emigración que viene no solo musulmana sino de muchas partes que además Onfray es ateo y él dice que por ejemplo que una de las cosas más graves que están ocurriendo por lo menos es el serigio ateo es la destrucción del cristianismo y él la remete contra el destrucción del cristianismo que él dice que es ateo que no es creyente en su modo es la verdad y no es extraño porque son ateos muchos ateos los que defienden el cristianismo porque es la tradición occidental con la griega y la romana y todo eso Sí hay un libro de John Gray que se llama Siete tipos de ateísmo y ahí efectivamente pues trae siete semblanzas de ateos y efectivamente hay ateos pues como el marqués de Sade pero hay ateos pues no sé como Santa Santa Diana como Schopenhauer que pues son respetuosos en cierto modo ¿no? Sí o sea creen que es imprescindible además para para la civilización ¿no? aunque sean ateos claro Sí y además aceptan los principios los cristianinos y todo eso pero el problema es que no tienen fe bueno pero lo digo como ejemplo nada más pero y huele a ver lo mismo pero también dice que esto es lo mismo y O'Frey es más más suave porque cree que el consumismo agota también la fe musulmana cosa que es muy imposible porque de hecho en el Islán el Islán está en una crisis gravísima porque ya hemos hablado también alguna vez creo debido a la televisión el turismo los viajes porque entre otras cosas están sulevando a las mujeres hay el sentido contrario no contra los hombres sino contra el Islán en cuanto que sitúen en una situación secundaria a la mujer está pasando un poco como pasó el Imperio Romano que el Imperio Romano acabó triunfando el cristianismo porque las mujeres que estaban mal consideradas eran de segunda fila etcétera pues se hicieron cristianas y entonces perdón era el cristianismo y eso con eso aumentó la demanda de la natalidad por cierto y pudo solterarse más tiempo por el Imperio Romano pero está pasando allí una cosa parecida que yo sepa aunque hay mucho converso al cristianismo de hombres y de mujeres en los países islámicos al parecer según cuentan las avistas conocen aquello muy bien unos abiertamente otros no en Egipto al Sisi este general que es el dictador allí le acusan ya de ser cristiano por la protección porque protege a la civil chacota a la civil chacota cristiana cuando hay sospecha de algo por parte de que puede haber hermanos musulmanes u otros yihadistas que puedan atacar manda allí a la policía o al ejército para frenar lo que pasa y entonces la excusa ya es que sigue simpatizando esas cosas que pasan en estos casos yo no lo no sé no llevo criterio pero probablemente es un musulmán normal porque un musulmán normal no es yihadista ni es tampoco ni es tampoco un matador de cristianos o de o de no musulmanes gente completamente normal también que tenga su religión que practica la religión y la mujer tampoco está tan mal en cierta manera dentro de casa el islam manda también a las mujeres como ocurre en todos los países donde la situación es normal dentro de casa quien no manda manda con autoridad que no es lo mismo es la mujer ya hemos hablado de ella alguna vez pero la mujer tiene autoridad y dentro de casa es la mujer la que la que tiene la autoridad se hace lo que diga ella aunque las moquetadas las tenga que dar el marido pero a quien sea los niños por ejemplo pero se hace lo que diga ella o sea entonces hay que verlo también suelen no sé este es el programa y volviendo a aprender pues eso son los principios son las tres coordenadas la relación mando a obediencia la relación público-primado la relación no a mi pero don Dalmacio si el estado monopoliza la política con la política la libertad política el único mecanismo que puede impedir que el estado controle toda la vida absoluta de la gente habiendo estado presuponiendo el estado solamente puede ser el gobierno representativo ¿no? de verdad bueno por supuesto eso es lo que no hay hoy por supuesto es el gobierno representativo pero que la representación se tenga el tema capital en la cultura occidental ha sido la representación siempre desde los romanos había representación pero muy tímida pero luego ya se impone la este autófagos a ver si me puedo poner ¿quieres? no no me van bueno por ahí a ver si no lo cambia pero no llega no me entra porque sabe que está por pero es el gobierno representativo pero no representación hay y las elecciones pues son nada más rituales para sancionar al gobierno el gobierno y la oposición claro da lo mismo uno que otro están consensuados en España era el tema de Antonio consenso político no el consenso normal de la sociedad es una sociedad normal cuando hay un consenso es el consenso que llamaban pero es el consenso político que bueno que se reparte en el poder se pelean por aprovechar aprovecharse las ventajas del poder y si hay que subir el impuesto bueno pues lo sube uno y el otro lo mantiene a lo mejor es más prudente lo que ocurre en España es un ejemplo típico de eso de como el PP que dicen que es el partido liberal que va es un partido socialdemócrata también que ratifica todo lo que ha hecho el partido socialista no mueve ninguna cambia ninguna arregla un poco la economía arregla un poco la economía pero nada más y entonces pues le acuerda con eso al PSOE para que vuelva a ganar bueno ahora eso parece que se ha terminado el consenso porque el loco este que gobierna es un pequeño Hitler y quiere acabar con todo pequeño Hitler muy pequeño porque insisto que cuando lo comparo con Hitler hombre Hitler era un tipo de categoría comparado con esto es un pobre diablo un memo ahí que se ha encontrado y efectivamente la libertad política no significa nada sino representación es la libertad colectiva un concepto capital que resulta explicar el nivel de explicarlo porque yo me encuentro con gente que está de acuerdo pero bueno que es la libertad colectiva es la libertad política de todos que es la que garantiza todas las demás la libertad personal la libertad personal no existe ni la social no existe si no hay libertad política que garantice eso un sistema representativo en que se pueda garantizar la libertad personal como ocurría en Inglaterra que hoy tampoco ocurre pero Inglaterra es un país deshecho completamente el alcalde de Londres que Londres en Inglaterra significa mucho más que Madrid o Berlín o Washington o Roma en los respectivos países el alcalde leía ayer anteayer que se ha ido a de peregrinación a la beca y el primer ministro es hoy un hindú está muy bueno no me digo que sea muy bueno o muy malo pero eso es Inglaterra tal como se conoce tradicionalmente un presidente del gobierno que es Inglaterra y un alcalde de Londres que es musulmán y que además les vota el alcalde musulmán parece que lo está dicen que lo está haciendo bastante bien y por eso tiene votos le votan los ingleses pero pero que un musulmán sea el alcalde de Londres bueno que fuera ateo parece que sería todavía más más normal pero indiferente o algo así pero que sea musulmán practicante el alcalde de Londres pues no sé parece un poco raro quizás estoy yo un poco anticuado pero no además además yo entiendo que es que a nosotros nos faltan unos pocos años para que pasen cosas parecidas quiero decir es una tendencia yo creo que europea o sea sí a veces se va a hacer más habitual entiendo yo no lo sé porque hay muchos ya incluso en Alemania hay unos países ya representantes y tal pero eso yo lo veo difícil como musulmán por ahora en uno de esos países llegué a conversar por muy buena persona que sea yo lo veo difícil eso es un gran hábito pero en Francia como es el país del haicismo pues por eso porque pues un musulmán que además están ya en Francia que eso es cierto ahí recomiendo si no lo he hecho alguna vez el libro este de ahí perdón la una novela que va a ser una novela está muy bien la los santos de de este no los santos que menos un francés una novela la predicación de los santos o la como era aquello ese hombre muy conocido está traducido en España no creo además es que me parece que la tradujo la revista esta de de los nombres la revista de la editorial esta Ruiz el que lleva el manifiesto la revista esa el manifiesto sí esa revista sí conozco no sé exactamente es Ruiz es Ruiz como es bueno pues es una idea que tenía él que ahora mismo no recuerdo el nombre está traducida ahí creo que lo han vuelto a publicar no sé de la misma o en otra parecida editorial la rebelión de los santos o no la revolución de los santos ah pero esa es de Michael Walser sí Michael Walser la revolución no 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 ah no esa es la de Michael Michael Walser no esa es otra esa es la la revolución puritana inglesa es bueno no me acuerdo ahora como se llama hombre luego sí me acuerdo los libros y porque aquí a lo mejor autos no me acuerdo de los nombres y nada yo busco por pre-migración de los santos y no no he encontrado encontrado alguno pero un libro infantil yo las tengo por ahí pero no son las mismas otras no tengo aquí bueno bueno si me acuerdo luego se lo mando porque si no hasta que lo encuentre yo podemos estar ahora aquí dos horas voy a ver si voy a hacer el último intento que vienen es una novela y que vienen algo así como un millón de indios que vienen navegando hacia Europa entonces van a desembarcar en Francia quedan aprendiendo todo esto que hay participando lo que hay como se llamaba este que hemos estado hace poco el último intento si no lo dejamos porque podemos estar bueno Gracias. No lo he encontrado. Luego, lo que pasa es que por ese título yo no lo he encontrado, por lo que había dicho usted. No será exacto, claro. A lo mejor de los santos, es una novela que va a salir muy bien, muy bien escrita y es un gran escritorero. Desde poco, no me acuerdo los nombres, perdonen, pero es que se me fallan mucho los nombres. Don Dalmacio, ¿la política es arte o es ciencia? ¿La política es arte o es ciencia? Yo niego que sea ciencia, es un arte, es el arte político. Es el cientificismo, una política científica disparatada. Si acaso, es la tecnocracia. La tecnocracia trata de aplicar una política científica, pero la tecnocracia es antipolítica. La política trata de solucionar los conflictos. Lo que le dio a usted antes al principio de Freud, Freud, creo que lo francés lo pronuncia también a la alemana, Freud, que lo francés. Este es altasiano, medio alemán, medio, pues la ansia es más alemana, étnicamente que la francesa. Y eso es el mando a la obediencia, el amigo enemigo, lo público y lo privado. Lo que no se puede aplicar para el control de lo político es la ciencia. Por ejemplo, la representación, lo que puede ser la separación de poderes. No en cuanto a la política, sino en cuanto a lo político, al control de lo político. La política, en su concepto griego, que lo inventaron los griegos, y se puede decir de ella, igual que decía Heidegger, de la filosofía, que el griega es su origen, y si no es griega no es filosofía. Lo mismo la política, lo inventaron los griegos para justamente como saber de la libertad, para crear la libertad. Si la política no está en representación, si el mando no respeta la libertad, no hay política, hay otra cosa ahí que se puede llamar política por el partido, pero nada más, obviamente política. Y la política hoy es dudoso que exista en Europa, en Norteamérica todavía sí. Con todas las pegas todavía sí. La posibilidad que queda de que haya elecciones, por ejemplo, y que derrote trama o trompistas al gobierno que hay. En diversos estados puede haber también diferentes gobiernos, los republicanos, otros demócratas, etcétera, porque ahí existe la libertad colectiva todavía. Todavía la libertad es colectiva, la de todos. Que puede expresarse políticamente, que la elección todavía no es nada más un ritual, como es en Europa, como es en España. Pero bueno, sí que al final esas elecciones tienen un procedimiento muy peculiar, y el otro día lo estuvimos comentando, los estados los que hacen trampas, y es defectuoso al final el sistema electoral, con el paso del tiempo, etcétera. No es perfecto, no es nada. Pero tiene la ventaja de que no son elecciones proporcionales, sino que son elecciones donde hay mandato imperativo. Mandato imperativo. Y que además se elige allí a los tres poderes. Legislativo, el ejecutivo y el judicial. En elecciones separadas. En elecciones separadas. No como aquí. No, en Europa nada. En Francia hay un poco que lo intentó de gol, pero no se atribió a... Se atribió a... Se atribió a hubiera fracasado, porque las tradiciones son las tradiciones buenas o malas, pero las tradiciones la gente está acostumbrada, y como decía Hume, la costumbre es la gran guía de la razón. Y aunque la gente es razonable, pues... Las costumbres la guían también. En la vida práctica. Por eso no es la vida científica, que es otra cosa. La razón científica no es lo mismo que la razón política. La razón política es lo que las costumbres dicen. Se guía por la costumbre. Por eso no puede ser científica nunca la política. Las costumbres, pues sean las que sean. Oye, el totalitarismo que quiere es crear unas costumbres científicas, en el fondo lo que quiere, para que todo el mundo funcione de la misma manera. O sea, lo político utiliza con una intensidad que él, a través de los medios de comunicación, pues ejerce, y utiliza lo científico para sus intereses políticos. Entiendo, ¿no? La apariencia de lo científico. La apariencia, claro. Eso es. Porque realmente él sirve una opinión única de lo científico, y sea o no cierta científicamente, que no metafísicamente, pues hay que obedecerla. Porque efectivamente la impone, ¿no? Como pensamiento único, como religión. La apariencia es el reino de la opinión. El tema es que la opinión sea razonable, que busque el bien común, o que busque el bien de los partidos, como ocurre hoy, y de la oligarquía que manda, de los consensuados. Hoy la política busca el bien de los consensuados. Claro, es que realmente la opinión pública la crean ellos, ¿no? A través de esa opinión publicada, a través de lo que imponen, ¿no? Claro, es una dictadura, es el Estado de partidos. Es una fuerza de dictadura disimulada. Decía Antonio precisamente que es una herencia del nacionalsocialismo. Porque empezó en Alemania, en Alemania era la Ileborn. Al fin y al cabo, el Estado es un dios mortal. O así se lo presenta, ¿no? Se presenta cuando es la idolización. La idolización suple la creencia en un dios extramundano. que pueden ser incluso los dioses. Me da igual. El territorio es extramundano. Y suprime esa creencia. Y se pone el Estado en su lugar, el ídolo. Hoy la gente es el Estado. El Estado es lo que lo que predomina hoy en todas partes. El mundo espera la salvación del Estado. Lo decía el carnal Richelieu, que fue el que fundamentó definitivamente el Estado francés, que es el modelo del tipo de Estado. La forma política estatal. Lo decía que una cosa es la Iglesia, que se refiere al otro mundo, la salvación. Y otra cosa es el Estado, que se refiere a la salvación en este mundo. El Estado se impuesto de tal manera que a la gente a la gente le preocupa la salvación en este mundo. Con lo cual, el Estado pues suprime la libertad, que ya suprime de hecho la libertad política, porque no se puede hacer política extraestatal contra el Estado. Se puede hacer lo que se quiera al margen del Estado, a lo mejor, pero no política. Tiene que ser con las reglas que impongan el Estado. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho es de acuerdo con las reglas del Derecho que establece el propio Estado. Tampoco es que sea la panacea, porque cuando está destruyendo el Estado de Derecho, bueno, sí. Está destruyendo el Estado, está destruyendo todo, no solo el Estado. Está destruyendo la familia, está destruyendo la sociedad, está destruyendo la economía, está destruyendo todo. Pero el Estado de Derecho el Estado de Derecho se prestigió porque eso sí distinguía claramente lo que es público, lo que es político de lo que es privado. No se metía en la vida privada, tanto en la vida social como en la vida íntima, como en la vida familiar o la vida íntima, la vida personal. No se metía en eso. De ahí su prestigio. Pero fuera de las reglas que había que hacer eran estatales. El Estado de Derecho tampoco es un bi-liberal, digamos. Aunque se llamaba liberal, pero por eso. Pero el problema hoy es el Estado y yo estoy viendo ya muchos artículos y muchos libros y todo eso que hablan de que el problema es el Estado. Lo decía ya Carles Smith en 1693 en su última revisión, en el prólogo, su última revisión del concepto de lo político que era antes. que en el Estado no vale la pena ya hablar. El Estado está carcomido por poderes informales, por otros poderes que no tiene ya mucho sentido, ha crecido además mucho. Entonces, ahí ya está en todas partes. El Estado que absorbe hoy, normalmente la renta puede llegar casi al 50% de la renta nacional. Desde el punto de vista económico, pero también el Estado y los delitos míos son la mejor expresión de lo que es el Estado. Lo que a mí no me gusta, condenado. El Estado no ha sido malo en la época moderna. Los cuerpos son acabó con los restos del feudalismo, feudalismo ya declarado, fomentó la clase media contra la aristocracia. La clase media, un régimen normal, debe ser un régimen de clases medias, que es el régimen democrático. Tú no vas a poder flecos a la derecha o a la izquierda, tal, pobres o ricos, bueno, eso es inevitable porque hay libertad. Pero que el grueso lo decía Aristóteles y no es nada nuevo, eso lo decía Aristóteles. La democracia presupone una clase media con el que no haya extremo que sea la que predomina el tiempo. La clase media es lo que se está liquidando a marchas forzadas hoy. Es lo que puede quedar de democracia. Si es que en Europa ha habido alguna vez democracia, que yo no dudo. Estoy de acuerdo con Antonio que decía que salgo en Suiza, hablando de democracia en Europa, en Inglaterra tampoco, pero siempre el régimen oligárquico, oligárquico, pero mirando por el bien común de Inglaterra. Pero en democracia allí tampoco ha habido... Sí, últimamente sí, ya después de la guerra y eso, pero con mucha mezcla de estatismo, de socialismo y demás. El problema es hoy el régimen representativo que no existe ya en ninguna parte salvo en Estados Unidos. Estados Unidos sí que es el país de los racones. Puisa parece que también todavía la prueba es que se apela el referéndum para terminar las cuestiones como una cosa normal, pero hoy la democracia ya no... es una palabra vacía que la rellena cada uno como quiere. No significa nada, lamentablemente. Por eso, se iba como explicó el dientos que vil en relación de ver la civilización occidental hacia la democracia. Aunque él veía ya los peligros que implicaban la democracia porque precisamente como es un régimen de opinión pues puede imponerse la opinión de los peores. No es como el aristocrático. Por eso, la receta de Tocqueville era que los demócratas llegan a ser comportarse como aristócratas. Claro, eso... Aristócrates es el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que se llama Marques o que se llama Condo. Aristócrata puede ser pues un... de cierta manera yo diría un ejemplo Trump. no iba al poder para ganar dinero ni beneficiar. Pero no necesitaban y además renunciaban al sueldo y justo y se pudo al sueldo dólar o algo por el estilo. Es un poco como el señor feudal que en los buenos tiempos del feudalismo quedaba protección y cuidaba a la gente. que solamente era aristócrata practicaba la libertad de la liberalidad de ser generoso con los demás. Y el problema hoy es que la democracia no es cada nada. No sé. Las situaciones es que desde donde Europa es una situación es una civilización que se hunde. Que además solo ha habido es la única civilización liberal en el mejor sentido de la palabra liberal. La única. Por eso estos son Frey o L.D. o todos estos claman contra esto de la destrucción de la civilización occidental. Sí. La única en que ha habido sentido era libertad. La palabra libertad es más la palabra libertad la connotación que más o menos vagamente estaríamos creo que yo que de acuerdo todos estamos aquí los que estén oyendo que hoy han esta esta charla más o menos solamente ha existido en occidente en la cristianidad solamente ahí ni siquiera en Grecia o Roma empieza ahí a hablar de libertad la política aparece para garantizar la libertad las libertades pero la libertad de conciencia solamente con el cristianismo la libertad de conciencia eso hay un ensayo de acto lo lacto libro está traducido hay una traducción una traducción o dos ensayos políticos terribles como son olvidos los títulos pero lo localiza fácilmente está traducido hay dos artículos que se refieren a eso de cómo los griegos y la libertad de la conciencia de razonar descubren eso la posibilidad de con la conciencia ser consciente con razonando puedo organizarme mejor pero con el cristianismo es ya la libertad de la conciencia y la libertad interior también los griegos no tenían la libertad interior y los romanos tampoco lo amplían pero el concepto griego pero tenía esa conciencia usted dice en un ensayo que se llama Estado y Conciencia una perspectiva histórica que está en una obra colectiva dirigida por el profesor Miguel Ayuso que se llama Estado, Ley y Conciencia editado de Marcial Pons y usted dice que se puede ser muy consciente y sin embargo no tener ideas claras o tenerlas muy confusas sobre la distinción entre el bien y el mal como sucede hoy como sucede hoy el Estado se ha apoderado de la conciencia claro que el Estado se ha apoderado de la conciencia o ha eliminado la conciencia y entonces él dice lo que es el bien y lo que es el mal que puede ser cualquier cosa que él diga el Estado decide hoy lo que es el bien y el mal el bien pues para nuestros legisladores y para muchos legisladores pues es poder matar al centro es que hoy se está haciendo una cosa que es que es increíble se está postulando la extinción de la humanidad porque Hitler el malvado Hitler o el malvado Stalin eliminaban a sus enemigos y incluso pero no al revés Hitler quería que hubiera muchos niños y Stalin también sí, sí, no y además es que era era biológico pero era contra unas determinadas etnias etcétera pero es que ahora salen del FMI diciendo que es que sobramos la mitad de la población y así te lo dicen claro, eso ya no es una conspiración porque una conspiración es oculta o sea, quiero decir tú no te enteras de que están conspirando contra ti pero cuando un señor del FMI te dice que es que aquí sobramos gente o te lo hizo Bill Gates o te lo dicen lo dijo también esta señora que está en el Banco Central Lagarde que sin Lagarde lo dijo también una vez un primer ministro japonés es que sobramos muchos ancianos tal y cual quiero decir todos estos temas eugenésicos es que ellos si me lo hubieran dicho personalmente los hubiera dicho por ejemplo y suicídense eso es eso es pero claro es que te lo dicen abiertamente y todavía mayores burradas que Hitler es la que se están bueno, oyendo no se oyen por la televisión no se oyen pero los están diciendo quiero decir es que es una lucha contra la existencia humana y lo digamos ya los animalistas es otra moda que también que se liquide al ser humano estaría y hay que decirles a los animalistas el otro día me llamó uno este era un ecologista estaban haciendo no sé qué que es una rama del ecologismo en el fondo del animalismo no sé qué le dije mire usted si yo estoy en contra porque no sé si y a usted hacer una propaganda insistiendo además le decía que no me interesaba de esos que llaman ahora y dan la lata escuché al principio porque me interesaba oír lo que decía pero además nada yo diciendo ya que no y volvía como un es que parecía una máquina eso es un poco la situación de toda Europa el nihilismo lo que está acabando por sus respetos no hay criterios ningunos ni de bien ni de mal ni de regular es un poco lo que le explote a uno lo que divulga y si la prensa lo divulga pues también más ampliar la divulgación y hay gente que se lo cree hay gente de buena fe que se lo cree porque mucha gente de buena fe es el idiotismo al final porque además parece que cuanta más ciencia más tecnología tenemos pues más menos menos conciencia nos queda más estupidez en parte es estupidez por más de mucha gente de manera se está volviendo estupidez que no ocurre siempre cuando hay una crisis de civilización una civilización entre la crisis la gente se vuelve estupida en general yo creo que eso está ocurriendo por muchas hay gente hoy hablando de esto del del individuismo que es como empezó empezamos la discusión que piensa que las matemáticas resuelven todo digo las matemáticas resuelven las cuestiones sociales las cuestiones antropológicas es cuestión de matemáticas el profesor Miguel Anso Gastos decía que no hay un libro que pueda ser escrito por matemáticas y que ni siquiera solamente con matemáticas y que por supuesto no verás ningún título en números o sea quiero decir que es muy relativo que es muy relativo a las matemáticas claro son ciencias exactas son ciencias naturales pero que tiene que ver las ciencias sociales con ello también es un método diferente por lo que estábamos un poco hablando un tema es racional pero es que nosotros básicamente somos irracionales la voluntad del deseo y la libertad es lo que hace diferente un método del otro claro el hombre se mueve por deseos los deseos son libres para correr como fue que los deseos le voy a leer una frase que es así creo que la puedo localizar de sigar sobre las ciencias sociales es que Gires lo que decía que la libertad es fuente de conflictos y que pueden ser múltiples estos conflictos pero que se reducen al deseo mimético que es ya el deseo más del día de todos más radical vaya ahora tampoco me sale girar tengo una cita aquí que no he estado utilizando de poco una cita las ciencias sociales y humanas claro además es que primero pensamos en el deseo después lo justificamos racionalmente eso suele ser el tema ¿no? 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 ¿es dejo con todo? ¿a dónde está esto? ¿es dejo con todo? ¿es dejo con todo? , ¿es dejo con todo? ¿es dejo con todo? Bueno, pues no lo encuentro ahora. Una frase que dice que las ciencias humanas y las ciencias sociales, pero son ciencia. Se llama todo y es ciencia social. Bueno, pues tampoco lo encuentro, lo siento. Nada, tranquilo. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? O sea, efectivamente, esa relación entre la libertad y el deseo mimético, ¿no? Mira, lo he contado, lo he contado. Sí, sí. Las disciplinas que no tienen estatuto científico, las ciencias del hombre, la sociedad, no pueden pasar de ser hipótesis teórica. Son todo hipótesis. Una hipótesis no es científica, tiene que ser demostrada. Realmente la ciencia, para establecer una ley, tiene que eliminar, hay quien dice que hay miles de hipótesis. Bueno, que exagera. Pero hay que eliminar hipótesis, que dejen de ser hipótesis, pues la palabra hipótesis, partiendo de un supuesto de que tal. Vamos a ver si es cierto. No. No, y luego además que puede haber un cambio de paradigma, ¿no? No. Perfectamente. Y esas hipótesis ser refutadas posteriormente. Científicamente, claro. Con la ciencia no se va a ninguna parte desde el punto de vista humano. Pero cuidado, que la técnica es buena, que la ciencia es buena. Otra cosa es la de la utilización. Que se haga de ella, claro. Que se haga de la ciencia. Como todo, el derecho. Sin derecho no podríamos convivir. Pero claro, no es lo mismo el derecho de Hitler o el derecho de Agrosajón o el derecho, qué sé yo, de las partidas o cualquier otro. Entonces, como todo, la ciencia es neutral y la técnica es neutral. Otra cosa es lo que se quiera hacer con ella. Se pueden hacer bombas atómicas para matar a gente. O se pueden hacer hachas para cortar leña. Otras para cortar el tiro. No. Es neutral, pero luego hay... Que una de las peculiaridades del Estado es esto, que impone la neutralidad. Pero claro, viene un gobierno, que es el que lo dirige... Su neutralidad. Su neutralidad. Es neutral en este sentido. En la medida en que es neutral, puedes hacer lo que te dé la gana con tal de que la te detrás de otro. Es el Estado de Derecho. Que dejaba muy amplia libertad. En lo que era la vida pública. En la vida política no había que entender las reglas. La vida pública. Pero en la otra dejaba prelibertad. En el país tampoco, porque se mete el Estado en todo. Se mete ya hasta lo que hay que comer o no comer. Y, digamos ya, cuestiones sanitarias. Todo en general. La situación es muy interesante, pero bastante desconcertante y desalentadora. Yo creo que va a tocar, que puede tocar fin en cualquier momento. Porque yo no sé si estoy equivocado. Y además ahora, como veo a poca gente, pues no puedo salir de como estoy. Pero tengo la impresión de que hay un desengaño ya muy grande. Todas estas francesas. Y todas estas ideologías y todas estas cosas. Me parece a mí. Incluso si te has de cuenta, la gente ya está un poco harta. Me da la impresión rusa. Más que nada porque la mayoría de las cosas no tienen el mínimo sentido común. Claro que es un sentido común. En su contrario, es un sentido común. Mucho está viviendo hoy la política es una política contra el sentido común. En todo. Hombre, detrás hay quien la maneja para sus propios fines también. Que no hay unos más listos que otros, pero... La política hoy prácticamente no existe. Es que no es para el bien común. Es para el bien del Estado, como dice algún otro, para el bien de los que se apoderan del Estado, que son de ellos del Estado. Es una política sin mucho sentido. Hoy en día. En sentido común. Común que quiere decir para todos. Para el pueblo, los comunes, los de todos. Ya, es que parece que el Estado quiere destruir a la sociedad, ¿no? Bueno, sociedades intermedias... No domina, simplemente... Que el Estado en sí mismo no es culpa de la sociedad, es una máquina. Son los que han dirigido a la máquina que dirigen a la máquina. Tampoco le echemos la culpa a la máquina. La máquina... Un coche atropella a alguien, pero tiene la culpa, pues no. Tiene la culpa, pues, el que conduce. A lo mejor sin querer, no quiere decir que aposta, pero sin querer. El culpable es el que conduce, pero no... Puede ser... La máquina no es culpable, pero es el Estado que le presenta ese... El Estado no es más que un centro de negocios hoy. Negocios de los partidos que están en el Estado. Sí, pero don Dalmacio, quiero decir, ¿eh? Un poco tomando la Constitución del 78. Ahí se hizo un Estado. Se hizo un Estado por los partidos políticos. Ya la máquina entiendo que es defectuosa, porque esos propios partidos políticos se apropian de ella. Entonces, la máquina tampoco es buena. Quiero decir, no es una máquina hecha para que haya representación, separación de poderes y un control de lo político. Es una máquina hecha mal a propósito, para suprimirnos la libertad política, colectiva. Es la ley de hierro de las oligarquías. Hierro de los gobiernos de oligarquías. Y al principio esas oligarquías, normalmente, la política normal, cuando la oligarquía está ya muy desgastada, aparece toda una oligarquía que la derroca y gobierna para el bien común. Hasta que ya se corrompe también. Es que es inevitable, es que la naturaleza humana como es, como es. Y todos somos muy buenos, pero el poder, pues es el poder y tendemos a abusar del poder. Es que no, es una cosa, y hoy en día eso, ¿dónde está? Es un país que se oye hablar de cosas nuestras. En Francia, nada, lo hablaba Macron. Es una especie de Pedro Sánchez más culto, más inteligente, más preparado. Pero es una especie de jurídica. En Italia, la melónica es la expectativa. A lo mejor se cumple. En Suecia, los demócratas suecos son los que manejan el gobierno. Veremos hasta dónde llegan. Por lo pronto se han opuesto a leyes como las que tenemos aquí. No creo que no de ninguna manera. Ahí está Trump, sí, y todo esto, las leyes lo ponen. Ahí están. No sé, parece que va en el sentido común. Los populismos yo creo que son tan denostados. Yo creo que son las esperanzas. Depende de qué populismo. Precisamente eso, en la entrevista de esta, que es un extracto de la entrevista, parecía la revista, esta carencia fuera popular, decían, coincidían, o Frey, coincidían, o Hellebeck, en que ellos estaban próximos al populismo, al populismo no izquierdoso, sino al populismo este que simplemente protesta porque le están tomando el pelo. Se dan cuenta que le están tomando el pelo como alternativa para Alemania, en Alemania, como la misma Meloni, los mismos demócratas suecos. En Francia, los que están desconcertados, hay los, ¿cómo se llama? Los y les jens no han tenido líderes y están muy desconcertados. Porque además se han avanzado con la posibilidad de líderes, la posibilidad. Todo es que la socialdemocracia ha avanzado con todo en Europa. Y los líderes que aparecen por ahí de Hispana América son líderes de bandereta, también. Nada más hacerse con el poder como de Hispana América nunca ha habido políticos. Desde la independencia, eso nunca ha sido un país externo, con tantas manos de serie, con tantas revoluciones, con tantas cosas. Y el español ha seguido la misma tendencia. Que, por cierto, eso está revirtiendo ahora. Hay muchos intelectuales, cada vez más, veo yo, en Hispana América, que rechazan en torno a la leyenda negra, los libros como Gullo y Marcelo Gullo y todo esto, que rechazan la leyenda negra, que tienden a hablar de que hay que superar la leyenda negra, que son las falsedades y que hay que volver a unir Hispana América a todos y España incluida en una especie de comunidades repúblicas. En un gran espacio, ¿no? En el sentido de Smith. Como comunidades repúblicas hispanas, hispanas, o como se quiera llamarlo, españolas o hispanas, la palabra que emplean, porque español parece que se refiere más a lo peninsular. Ellos son españoles peninsulares, y es un movimiento intelectual muy fuerte que está apareciendo. Muy fuerte en Argentina. Muy fuerte en Perú. Más fuerte yo creo que es en Argentina. Bastante fuerte en Brasil. Bolsonaro, por ejemplo. Y grupos en torno a Bolsonaro, Lavo de Carvallo, que ha muerto también hace poco. Y gente así. Y que piensa que... Porque además es un tema interesantísimo porque es la manera... Porque hoy lo anunció Carly Smith que hoy en la constelación política mundial se está organizando en torno a los grandes espacios. Incluso por el imperativo militar las armas que necesitan grandes espacios hoy. Hasta para ensayarlas. Las armas acondicionan mucho de las buenas políticas. Y hay muchos hoy partidos marxistas algunos. En Hispanoamérica pues yo veo eso que coinciden muchos que son marxistas y otros que son casi ultraderechistas. En el sentido literal de la palabra. no calificativo que se emplea hoy resulta derecha aunque no está de acuerdo con el consenso. Hay cada vez más hay un movimiento ahí muy interesante no sé a dónde llegarán si llegan a alguna parte pero muy interesante de volver a fundir toda la Hispania es lo que dice Hispano Brasil incluido y Portugal incluido que son hispanos también bueno Ibero si se quiere Ibero Ibérico para no ofender a Brasil yo creo que es lo mismo pero es un movimiento bastante fuerte y en Portugal me han dicho el otro día alguien que también está empezando eso la unión con España me acuerdo como sea es nada más la idea no la concreción de la idea con España hay quien argumenta que así sería el país de la Unión Europea mayor de todos y muy poblado y además con una proyección de Hispanoamérica que le daría mucha fuerza y bueno no sé a dónde irá este movimiento si va a alguna parte es entre los libros de Gullo yo se los recomendaría los que ha sacado que además Gullo yo no sabía pero he averiguado y tiene libros también muy interesantes que algunos ya lo tengo anteriores se dedicaba a la teoría política entonces se ha pasado a la historia de las ideas empezó con artículos y luego con Madre Patria y ahora por cómo es el libro ese por qué no el último sí no me acuerdo ahora el título no lo digo yo creo que lo que pasa es que tampoco lo encuentro por qué no debe cómo es este libro estoy haciendo eso es que me van a estudiar porque estoy haciendo nada por lo que pedí perdón exactamente sí estoy haciendo un artículo sobre eso manejando el libro los libros y se me van no me acuerdo el nombre bueno cosas de la juventud se olvidan las cosas no me puedo quejar efectivamente pero claro que se me olvida mucho es tremendo se me olvida hombre estoy dando la vuelta todo el rato a ese francés que es un libro que además se lee muy bien que se lee como una novela ya me acuerdo como si ya me lo tienen devuelto pero no ya aparecerá y ya me sabía de memoria la memoria se me vuelve como estoy empezando ya con los segundos 90 años se infantiliza son como un niño concretar no a mí se me olvidan un montón de cosas donde almaceo joder si llego ahí ya le digo yo que no me acuerdo ni la mitad de lo que le acuerda usted se lo aseguro que primero tendré que llegar claro eso lo dudo bastante es que me acuerdo me acuerdo yo eso no he perdido la memoria de lo que dice ese libro por ejemplo de lo que dice a qué se refiere y demás pero que no me acuerdo del título y el nombre del otro claro eso me pasa mucho claro y para una conversación así bueno puede valer lo que cuente yo pero luego seguro que se acuerda luego la viene y seguro que se acuerda sí es lo que me ocurre que de verdad es la tontería pero bueno eso es lo que estoy rejuveneciendo y entonces pues eso es la la explicación científica no es cientificista científica es eso el rejuvenecimiento conlleva esas cosas bueno don Dalmacio a la vista de la revolución electrónica Kale Smith se sintió obligado a redefinir su célebre frase sobre la soberanía ¿no? sí, sí claro y dice esto está entre comillas después de la primera guerra mundial dije soberanos quien decide el estado de excepción después de la segunda guerra mundial con mi propia muerte a la vista digo soberanos quien dispone de las ondas del espacio sí, sí esto quiero decir ahora mismo hay un cambio fundamental en los medios de comunicación ¿no? y bueno según William Chul Han en un librito que tiene infocracia dice que todo cambio fundamental de los medios de comunicación crea un nuevo régimen ¿no? y bueno viene a decir que soberano es quien manda sobre la información en la red ¿está usted de acuerdo con esta afirmación o haría algunos matices sobre ella? es rotundo no porque en la red se hace muchas tonterías las tonterías a veces contagian pero la red lo que se llama estrictamente la red no si los gobiernos o las oligarquías que saben con el poder que controlan las redes se lo tenga que controlar la televisión yo creo que la fuerza está en la televisión por lo menos de momento es la televisión pero pero está decayendo o sea es cierto es cierto pero cada vez lo que se ve es que decae más la televisión hay mucha gente con este tema de la pandemia que ha pagado bueno yo entre ellos yo no veo la televisión o sea veo cuando me envían pues en noticias por las redes efectivamente y tal pero yo no veo la televisión quiero decir hay mucha gente que ha apagado la televisión bueno mucha gente quiero decir sí bueno sí sí gente un poco significativa aunque no sean conocidos pero que que discurren y contribuyen a formar la opinión la opinión pública la opinión sí pública democrática pero pero de todas maneras los jóvenes cada vez ven menos la televisión las nuevas generaciones porque están con la maquinita sí claro y lo que ven son las redes TikTok el Telegram con el móvil que no lo llegó a conocer Carl Smith que pediría que resultara Hitler y lo prohibiera porque yo lo prohibiría lo digo porque se ocurre la familia también no pero pero es que depende del uso claro también porque quiero decir aquí ahora mismo hay una biblioteca increíble ni la de Babilonia lo que pasa es que claro si lo utilizas para estudiar o para conocer o para tal aquí hay un montón de cosas pero de la técnica pero lo malo es que lo cogen los niños eso lo prohibiría a los menores creo que la mayoría ya sabía que volver a los 21 años 21 años cobran siempre pero bueno a los 18 hasta los 18 prohibir absolutamente el uso de maquinitas de esas pues es que luego con la maquinita además ahora creo que las permiten además en los colegios para calcular para hacer cálculos matemáticos o sea bueno y y luego lo que debía hacer era niño suma 23 millones de formarles y de agilizar las martirizarles pero creo que les dejan el uso de las maquinitas como me ha dicho al principio yo me acuerdo en el colegio alemán estaba prohibidísimo que empezaron ya maquinitas más elementales que ahora pero estaba prohibidísimo el colegio alemán y el suizo de maquinas de esas vamos ganaba el alumno se ganaba un rapapolvos y el director llamaba lo digo por experiencia llamaba a los papás el que su hijo tal que cual usa maquita y esto tiene que quitarse la que no con ella al colegio y viene a descubrir no a tener todo hecho había un director del colegio suizo que se enfadaba porque además descubrió que resulta que los que vinieron profesores nuevos también de suiza y lo recomendaban ya a los niños entonces los niños venía con ellos algunos que podían comprarle todo pero si realmente quiero decir hay hay mucha desinformación mucha confusión etcétera pero realmente si se quiere también aprender de forma autodidacta hay muchos medios a través de internet para poder hacerlo estoy de acuerdo estoy de acuerdo hombre para hacer un libro hoy a internet con mucho cuidado depende hay que tener cuidado sabe lo que sea pero internet pues quiero usted saber de qué fecha nació está escribiendo un libro qué fecha nació Cervantes yo no me acuerdo de qué fecha nació Cervantes y menos mal porque si no pues pasa como Funes el memorioso y quiero decir que hay que quitar aquí historia para tener la mente un poco clara si guardásemos todo lo que hemos leído sería también un poco de locura claro no podríamos tener cosas nuevas es muy útil pero es lo de la técnica depende de cómo se usa y quién lo use un problema hoy que he visto que un hace ya un tiempo un psiquiatra que ha dicho que es disparatado lo que está ocurriendo que los niños entran en la en la pornografía sí, sí, sí eso es sí eso hay que eliminarlo cuanto antes disparate completo pero ahora la Montero y la Queloca al revés así se usa pero es un disparate es eso hay que tener cuidado con eso de yo lo que ha sido era prohibirlo antes de los 18 años que se espabilen que insulan ellos que aprendan los nombres de las obras que tienen que saber lo que es la historia que se aprendan todo eso pero si a los 12 años donde Almacio pueden mutilar genitalmente su cuerpo de forma irreversible con el sentimiento de sus padres ahora que los 18 se mutilicen un móvil es una cosa caro quiero decir yo estoy bastante de acuerdo con lo que está diciendo pero quiero decir como el mundo está tan loco ya te han dado la vuelta pues eso ya casi es implanteable vamos y además discute a veces cuando usted alguna persona que para ser la libertad los niños dejan ustedes en libertad para que conduzcan su coche a un niño de 6 años ala coge las llaves y conduce el coche yo tenía un nieto que le gustaba de tractores en el campo conducir el tractor bueno lo dejaba pero con cuidado el tractor se lo pasaba muy bien hacía que conducía a él creía que conducía a él conducía a él el tractorista que era amigo el tractor y estaba encantado es que es que bien el niño se ponía y bueno y le quiere mucho a esa persona porque le dejaba conducir el tractor yo se daba cuenta que que sí el otro dejaba conducir pero estaba estaba Juan Luzón por si acaso pero trampas de eso es bueno pero pero es que no es disparatador la libertad el libertarismo está absurdo es la libertad pues un niño de un año o dos años tiene libertad para saber lo que quiere o no quiere sabe lo que es bien y mal lo que es regular lo que le conviene nada si no tiene conciencia no tiene responsabilidad no sabe ni lo que es pues un niño es un niño afortunadamente me gustan mucho los niños pues sí porque además cuando son niños y todavía el Estado no les ha metido mano pues en su inocencia te dicen la verdad todavía y ven las cosas claras y luego ya con la edad pues eso nos van confundiendo por el camino a los niños incluso cuando se pegan eso cuando se pegan ya fuerte no hasta cuando se insultan no sé tú bueno a mí me gusta mucho oírles cómo discuten todo eso salvo que utilizan palabrotas o que se peguen efectivamente todo eso pero cuando discuten es cuando cuando más me gustan los niños las discusiones entre ellos entre los 10 años 11 años o 11 y los 3 pero pero no sé pero pero son libres no no tienen criterios no tienen la educación es la la educación ya se ha perdido yo creo es una época que no decía anarquista siquiera porque anarquista era serio un anarquista antiguo pero es que además han desaparecido prácticamente los anarquistas son todos estatistas y también creen que el estado les salva es un momento muy raro muy extraño que estamos viviendo y yo no sé cuánto durará pero yo no creo que pase esta generación porque además a la fuerza ahorca y eso da lugar a la crisis económica la crisis de todo y la economía es muy secundaria es muy secundaria cuando todo el mundo puede más o menos vivir alimentarse y la economía suficientemente aunque sea mal poner casa pero cuando no la economía es fundamental claro y la terra ya ha entrado en esta inflación pues seguramente entraremos nosotros también dentro de nada y puede venir ese caso de que haya hambre seguro están los políticos el problema que hay en Europa son los políticos contra las excepciones que se quiera los políticos que están destruyendo todo sin tornizón es que veía yo el otro día liberal que proponía algo alguien que hay que liderar no me acuerdo una cosa de lo más extravagante creo también a los niños que hay que dejar a los niños lo que sea hasta eso me falla el tráfico privado de niños que hablan algunos anarcocapitalistas el tráfico privado de niños que hablan algunos anarcocapitalistas sobre eso eso era otra cosa más estúpida todavía que no me acuerdo que era pero no me acuerdo lo tengo por ahí anotado pero nosotros lo tengo anotado ya es el polvo ah bueno lo que decía antes la propaganda esta soviética contra Rusia de que resulta que los rusos que yo he visto también varios hijos que los rusos se detienen torturando a niños ucranianos lo he comentado antes que construyen cámaras de tortura para los niños ucranianos no sé si se lo han transmitido los rusos o no a lo mejor ni hace caso porque ya es el colvo bastante tiene con con lo suyo para pararse a construir eso dejar los cuantos con dinero y todo hay que sobrevivir a la información en lo primero y luego sobrevivir a a los gobiernos los gobiernos hoy no hay los enemigos del pueblo el tipo del pueblo hoy no es el robo ni el Estado son los gobiernos en general hay excepciones pero en general son los gobiernos no tratamos pero que empezamos con lo de Freud el que esté interesado en la política que lean ese libro de Pren la esencia de lo político ya se me olvidaba el título y es un libro que ha vuelto a publicar en el llamado el prólogo lo he prologado yo lo he prologado yo no lo prologo Jerónimo Molina Cano el Jerónimo no usted usted prologó el de Jerónimo yo prologué otro el que hizo Jerónimo que se llamaba Julian Fren lo político y la política usted prologó ese es un tesis doctoral no me acuerdo ya pero sí pues leanlo porque es un libro muy formativo para todas estas cuestiones y sólido y serio sí 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 no es más recomendable en este momento quizás el más recomendable de todos lo que se puede recomendar para este tema es ese elegir uno yo elegiría eso también todo lo que sea de Fren que tiene algunos que están traducidos que son muy buenos eso no hay política tan política política tan política donde dice que una cosa es lo político y otra cosa los regíbles actuales que son prácticamente todos impolíticos que no son muy políticos a medida de que un régimen político tiene que ser político tiene que ser impolítico entonces ¿para qué está usted? porque la política es una necesidad de que haya política y que haya un orden político que es lo que establece lo político establece un orden político que puede ser estatal o puede ser el simple gobierno monárquico establece un orden político y eso es fundamental porque a ellos se puede convivir claro luego también viene a decir que los contrarios están en conflicto y que ese conflicto pues es irresoluble pero puede moderarse ¿no? y eso es un poco a lo que a lo que la política farmacológica como usted lo llama tiene que tender ¿no? lo que tiene que tender la política es farmacológica porque tiende a curar las enfermas las enfermedades del cuerpo político porque todos formamos un cuerpo político cuerpo en el sentido pedafórico pero en todo el mundo lo entiende todos los españoles volvamos un cuerpo político y entonces hay que curar las enfermedades que puede tener que es como parece que le decía la política como política farmacológica para curar los males de la polis y males curarlos en el sentido de la libertad de mantener la libertad las relaciones libres entre los hombres que el problema de la polis es que eran los ciudadanos eran muy poquito eran el caso de Atenas sobre una población de 300.000 habitantes los cálculos más optimistas no se saben bien los datos pero los cálculos más optimistas no saben datos dicen que no había más de 20.000 ciudadanos sobre 300.000 atenienses solamente ciudadanos 300.000 perdón o sea 10.000 20.000 perdón muy poquito y entre ellos pues eran los libres eran los los tal que se creen que tenía la lotería la libertad son muy pocos y eso es origen de muchas confusiones en la política europea y lo que ha fastidiado la evolución de la democracia la invitación de los griegos porque allí no había régimen representativo por la razón elemental porque se conocía a todos y todos más o menos podían participar en la asamblea además iba todo el mundo en la asamblea participaba todos más o menos había que presentar un ejemplo representativo aparecen en la edad media en las órdenes religiosas porque como estaban los dominicos principalmente es donde se copia luego porque como había dominicos los reyes los dominicos eran dominicanos en Suecia en España en Italia cuando había que elegir moría el peor el jefe de la orden dominicana había que elegir otros como se elegía como no iban a venir todos los reyes de juntar todos los reyes dominicos de Suecia de Finlandia de Italia de España etc entonces se elegía representantes que eran los que iban generalmente comandantes imperativos para elegir este o elegir el otro también parece ser que lo antideperativo no siempre porque claro muchos no se conocían siquiera sabían que eran dominicos no se llamaba la regla el derecho canónico pero y la regla suya pero no se conocían y entonces tenían que reunirse para elegir el 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 o en España mismo en España en aquellos tiempos no era tan fácil de no sé de Galicia hasta Cataluña para una elección pero en lugar del tiempo luego pues que no no era tan fácil la cosa España entonces entonces ahí es donde nació el régimen representativo que se evitaba luego pero se evitó ya muy tarde y mientras se introdujo la 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 grejomanía en el siglo XVIII en Francia coincidiendo más o menos por la época de la sustancia un poco antes y luego siguió hay un libro que lo estudia muy bien no me acuerdo además es tan alemán de Gon Frieden que era judía por cierto no al final creo que se convirtió en el catolicismo pero era judía y no me acuerdo el título de que existe no y sabes estudiar de la edad moderna o algo y que explicáis muy bien la de qué consistía la grejomanía imitar en todos los riesgos y una imitación de los riesgos es la democracia y entonces pues ahí viene el mito de la democracia participativa de todos los participantes como van a participar todos los españoles democráticamente 47 millones o los que tengan derecho los mayores pongamos ni siquiera un millón son más como van a participar tienen que elegir representantes pero ahí ya surgió para la fecha si hizo algo pero se copió de Inglaterra mucho pero no lo que ha quedado bien además comandato generalmente sin mandato imperativo ya al principio era comandato imperativo es el caso de los casos célebres de que las ciudades castellanas mandaron a las cortes de la Coruña en 1500 cuando vino Carlos V en las cortes de la Coruña venía rodeado de flamencos que venían a ver lo que pillaban y entonces pues como era costumbre en las cortes castellanas que era por mandato imperativo todo fueron los representantes de las ciudades castellanas y los de varias ciudades castellanas no se sabe si por soborno convencieron para cerrar o que les convencieron porque iba con mandato imperativo conceder hasta aquí las cortes empiezan en castilla en los parlamentos todo eso empiezan para conceder al príncipe al monarca para coincidirle concederle los recursos económicos discutir con el monarca no el representante del monarca discutir y se le daba o no se le daba tenía que decir para qué totalmente y entonces pues esto se le daba al mandato imperativo y a los de Segovia los colgaron cuando volvieron pues no convencieron el mandato imperativo en un sitio más pero creo que los de Segovia los que colgaron bueno en Francia y en los Estados Generales que luego se convocaban cuando se convocaban y tal y cual iban por estamentos pero claro iban por mandato imperativo era lo mismo luego desapareció y apareció el voto proporcional es una regaña que teóricamente es lo mismo lo de la ciencia teóricamente es el mejor sistema se piensa bien el proporcional hombre hay tantos que no piensan como nosotros como nosotros como nosotros que tengan derecho también a la representación se derrotan pero eso acaba con la represión auténtica porque entonces vienen ya los camaraches vienen muchas cosas igual que la liga hace entre los partidos eso es partificar todo en Inglaterra la crítica lucha pero dentro de eso pues la ciudad mejor para tener un principio England a ver los colegios de Inglaterra aborrecen las coaliciones lógico que aborrecen las coaliciones porque si un partido se corrida con otro los dos están engañando a sus electores es nada más para mandar para poder mandar y por eso en Inglaterra era corriente que muchas veces por ese principio de que mandara el partido que gobernaba era el mayor pero era el mayoritario es decir era el partido que tenía más votos en el parlamento pero no tenía los votos necesarios para formar mayoría respecto a todos los del parlamento no se me explico y entonces era muy corriente me parece que la tacha gobernó en minoría al principio minoría no es que para el partido minoritario que no es eso es el partido mayoritario pero minoritario minoritario es fetal total que cambia aquí pues estamos con eso y que hay que sumar ahora mismo que si vos y el otro suban tanto bueno Pedro Sánchez se coaliga con separatistas con quien sea con el demonio con tal de mantenerse el poder pero claro efectivamente como no hay mandato imperativo él un segundo antes de ser triunfador en las elecciones te está diciendo que no va a pactar con esas personas un segundo después ya está pactando con esas personas y tú no puedes echarle hasta que pasen cuatro años cuando te está defraudando evidentemente te está mintiendo a la cara bueno y eso es generalizable a todos los políticos quiero decir y en toda Europa y en toda Europa no sé si en Suiza pero en toda Europa es generalizable en Rusia me parece me parece que ahora no ahora tiene puede ser gobernador no sé si tiene mandato imperativo o no pero me parece que Putin es mayoritario pero que basta también que sea el el mayor si no hay si no es lo que aquí se llama corum el que mayor más votos tenga me parece que es el que puede comenzar se aproxima pero me parece que no hay coalición y en Suiza no me acuerdo si hay coalición yo creo que no porque en Suiza también me parece que es que es un mandato imperativo pero claro que el mandato imperativo lo interpreta en eso oye tú que eres de mi partido porque has votado que no multa al final al final por eso quizás es positivo el sistema de doble vuelta por ejemplo como en el francés que al final ya sale sale arreglarlo el gol de arreglarlo el doctor el arreglarlo ya no llegó al sistema norteamericano dicen no lo sé a mí me lo ha dicho un francés me entiende estas cuestiones hablando de esto dice que no llegó a más que se limitó al presidencialismo porque le tenía mucha manía a los norteamericanos no tanto como a los ingleses pero le tenía manía personal al norteamericano y pues no llegó a copiar íntegramente yo creo que copiar íntegramente en Francia con una tradición que tiene una clase funcional burocrática que tiene todo eso hubiera sido un poco difícil tratar un sistema con el norteamericano quizás este puede ser el primer paso y para otro paso más adelante pues sí a completarlo pero no lo sé a mí me han dicho que era por la manía que le tenía al norteamericano pero la doble cuenta soluciona y no soluciona es un poco quiero y lo puedo no sé qué pasará ahora sí ahora sí tiene que haber elecciones no ha sido hace poco se habla de que a lo mejor hay que ir a elecciones pero porque he leído un libro que están preocupados un libro un este internet una revista que están preocupados por si gana la segunda vuelta de las elecciones ¿por qué gana la segunda vuelta ya? ¿me parece? sí no me acuerdo porque un artículo pero además era una persona una mujer interesante que no quiere que gane que se preguntaba se preocupaba que podía ganar la segunda vuelta si podía ganar la segunda vuelta María Lepán no pero no pienso no me no me cuadra ¿cuándo va a ser? sí ha sido ya ¿no? sí sí fueron hace relativamente poco no sé si seis meses no creo que llega el año igual son municipales o algún otro tipo de elecciones digo no lo sé no lo sé el mayoritario es verdad que no es el más justo teóricamente es el más eficaz porque tiene que haber eso hay un famoso discurso de Barkey discurso de de Bristol ¿no? de Bristol ahí defiende el voto proporcional ¿no? sí pero el voto proporcional en el sentido no, no es que se entiende mal porque él dice que cuando que el el argumento la clave es que el representante de su discurso tiene que ir con mandato imperativo y obedecer lo que dice su discurso pero que cuando se trata de intereses generales de Inglaterra entonces no entonces que cuando se trata de gobernar para adentro por decirlo así para Inglaterra pues siempre está lo mejor que sacar todo lo mejor que pueda para su distrito ya que sea compatible con el bien común de la nación claro pero cuando se trata del conjunto de Inglaterra que no es un discurso que está muy bien hecho claro pero el tema un poco también lo que decía don Antonio que una persona se la elige para una circunscripción pero claro no es lo mismo que digas que es representante de toda la nación pero 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 lo que dice Barquis entonces no representa toda la nación pero tiene que plegarse a los intereses de toda la nación lo que viene es decir Barquis es un discurso que por eso a veces se lee mal es que Siegues quien hace esa confusión ¿no? que quiere decir que el representante es representante de toda la nación es Siegues entonces claro ahí lo proporciona me parece que es lo más teóricamente lo más lo más adecuado pero lo más injusto si se quiere es el mandato imperativo me parece injusto pero es el que mejor funciona porque es responsabilidad claro y porque además representa a sus electores no representa a los electores de al lado a sus electores de al lado no sabe qué ver y esos electores si no responde a su programa político pues le podrían llegar a destituir y decirle oye me estás tomando el pelo estás actuando en contra de mis intereses dices lo contrario de lo que me has dicho luego te destituye si fueran en otros tiempos pues les colgaban como los segovianos claro 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 por cierto esta discusión entre un frey LV plantear el tema restaurar la pena de muerte la situación es tan grave LV por lo que he leído es un resumen en una revista LV dice que hay que retratarla ¿ante qué casos concretos? ¿ante qué? no 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 especifica en peligro no es una mención muy general es un resumen de resumen en dos páginas de 45 páginas así que por lo visto tiene la la discusión entre los dos y le plantea la pena de muerte LV LV no es partidario de ella aunque al final parece que se repliega un poco bueno supongo que está convenido entre ellos es por es que la revista está ahí se puede ver por internet pagando pero supongo que antes han hablado de lo que tienen que hablar como que está todo luego se repliega parece que se repliega un poco un poco un fray y dice sí claro algo así como bueno si que no tiene razón en algunos casos porque Juan LV pide la pena de muerte la restauración la pena de muerte que no es verdad además que la iglesia que eso el papa está diciendo la pena de muerte no rechaza la pena de muerte no la pena de muerte no la puede rechazar porque la pena de muerte es física en los gobiernos políticos pero en la iglesia hay una pena de muerte que es la excomunión eso es más grave porque no es la pena no le matan a nadie pero muere y ese se condena si no se arrepiente condena en la vida eterna o al purgatorio eso ya no se sabe bien pero pero en principio en la teología pues ese el que está excomulgado si no se arrepiente pero en la práctica pregunto don Dormacio eso sí que en el pasado podía ser muy eficaz pero hoy en el momento presente eso ni siquiera lo utiliza la iglesia la iglesia no es con lugar a nadie la iglesia que ha denunciado a su autoridad es que el otro día leía precisamente un artículo mire a ver este a ver si lo encuentro este caray la cita que lo he copiado por ahí ahí pero es que no me acuerdo cómo se llama es un teólogo presbiteriano norteamericano que murió en el año si miren me acuerdo el nombre del año que murió en el 84 un artículo muy largo en que habla de la excomunión que es una vergüenza y luego es un artículo sobre él muy largo en un periódico argentino una revista argentina revista católica y que dice la a ver si lo encuentro si lo mejor es terrible en un periódico este se llama es un artículo muy interesante en que dice que la iglesia ha perdido el sentido histórico y por eso está en agonía quizás precisamente por perder el sentido histórico si realmente además la historia se crea realmente en el cristianismo quiere decir tal y como la conocemos el histórico, la fe con el cristianismo los viejos no tenían sentido histórico hablaban de la historia pero no ¿cómo se llama? Schaefer resistir a la tiranía es presbiteriano resistir a la tiranía es honrar a Dios incluso por el contexto del artículo dar muerta al tirano de Juan Mariana se hace espacio abierto vaya, ahora se me pone ¿tira la tiranía? eso es honrar a Dios se llama si alguien quiere verlo Francis se lo voy a mandar estúpido creo que se lo puedo mandar pueden ver más cosas de él en internet o 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 Bueno, ya se la he mandado. Es un artista que se la he mandado muy bien. Ah, sí, ahora hemos venido. Francis Heffler, Rastisir a la tiranía es honrar a Dios. Es norteamericano, es una frase muy interesante. Eso además es la tradición de la Escuela de Salamanca, ¿no? Sí, Juan de Mariana. Es que el derecho a la existencia es la garantía del derecho. Eso apareció en la Edad Media con el cristianismo. No había derecho a la existencia. Y luego Hobbes dice que en el Estado no hay derecho a la existencia. No puede haber derecho a la existencia. Los calvinistas también, ¿no? O sea, trastocaron ese principio, ¿no? También el derecho a la existencia. Y estaban de acuerdo los jesuitas con ellos, los dominicos. Porque el derecho a la existencia viene de la Edad Media. El derecho a la existencia era erradicar al tirano. ¿Va contra el tirano? ¿Va contra el bien común? Perdón. Porque el tirano va contra el bien común. Bien común y es enemigo de Dios. Porque elimina la libertad, elimina todo. El tirano. Y mire usted si no hay ocasión hoy de descomburgar a la gente. Que sea creyente, eso no es otra historia. Es un artículo que venía ayer, o anteayer, o no me acuerdo. En una revista, que no me acuerdo qué revista es tampoco. Y es para la americana, la tengo por ahí anotada en la música. Argentina. Además de que es la Argentina. Y que decía eso, que ¿por qué el Papa no escomburga que está desconcertando a la gente? Porque por lo menos escomburga a alguien, que además dice que es catónico, pero es catónico. Y está fomentando el amor y todas esas cosas. La eugenia. El otro mismo se llama y todo eso. Y él y otros personajes, principalmente, son todo con baile. Y es verdad que el derecho, aparte ya de esto, hasta hace poco, pues la iglesia consolaba relativamente la vida. Yo digo ya hace poco y es mi vida, pero son ya 91 años. A mí me parece que hace poco, pero para muchos de los que hoy ya es mucho tiempo. Pero tampoco es muy poco tiempo. Lo que pasa es que pasan un par de generaciones y se ha olvidado todo. Barre con todo. Y hay un olvido, quiero decir, del pasado reciente. Sí, bueno, sí, se olvida, pero es que Perón, por ejemplo, fue derrocado porque se metió con la iglesia, no me acuerdo por qué. Se metió con la iglesia, la iglesia les convulgó y entonces fue derrocado. Y en las guerras o conflictos que había en Chile y Argentina, por ejemplo, también Chile y Perú. Intervenía el Papa para, los dos recataban, solucionaban el canal de Miguel y luego la zona allí. No, con Perú también, pero sobre todo era con Bolivia. Sí, me volía, por la salida al mar. Sí. Y también un Papa ahí terminó. No, pero porque sí, sí, salía así. Me parece que consiguió un ferrocarril, no me acuerdo. Y tenía la influencia en las comuniones. Bueno, fulminaban que a veces también la iglesia abusaba de las comuniones. Como era, a veces había muchos obispos, eran poderes políticos también. Todo eso, ala, es como un gual que se mete conmigo. O algún Papa. Pero bueno, eso es un abuso. Una cosa es el abuso y otra cosa es lo correcto. Eso siempre es inevitable. Quizás del abuso de la corrupción en un momento dado del poder eclesiástico católico vino a esa ruptura protestante, ¿no? Había muchos corruptos, había también. Eso es inevitable. Lo hay. En la iglesia o en cualquier sitio siempre habrá alguien, a lo mejor, ojalá que no, pero siempre habrá alguien que meta la pata. O que no sea corrupto, que meta la pata. Y eso, y aquí, vamos, aquí, si el comulador de los Sánchez, por las reyes que están haciendo, que hay de sobra materia. Para ello, lo que pasa es que tendrían que acumular también al rey. Acabando en el régimen, en el sistema del 78. Pero aparte que ni se le ha ocurrido a ninguno de los obispos actuales, porque eso ya, sin embargo, es la muerte en la vida física, porque en la vida física, para la iglesia, en la concesión cristiana, el que sea condenado a muerte por delitos, puede arrepentirse, y entonces se salva capiendo lo que encuentra en lo que importa en la vida eterna, no la vida en este mundo. Y en este mundo, pues, son casos de privilegiados como yo a 91 años. Eso, en otros casos, son menos. Sí, pero bueno, quiero decir, luego se puede tener trascendencia, ¿no? Con el paso del tiempo... Con una vida eterna, es ya para siempre. Sí, no, sí, la trascendencia en la vida eterna es una... Pero quiero decir, hay personas que llegan a ser trascendentes, pues porque efectivamente van depositando en las siguientes generaciones un conocimiento, una sabiduría, una autoridad... Sí, pero sí, luego van influyendo y los plásticos, en el caso de los plásticos, los plásticos son aquellos que pasa el tiempo, pero el tiempo no pasa por ellos, que siempre tienen la actualidad. Y hoy en día, que es otra cosa, que hoy en los plásticos nadie se ocupa de ellos, nadie los estudia. El otro día me decía un mexicano muy interesante que estuvo aquí en Cata, que me conoce por estas cosas, por estos tiglados. Y por algún escrito, estuve en casa y me decía que que en Alemania ya... Eso ya no... Se hace caso de Goethe ni de nadie de eso. Que los profesores ahora, que no están estudiando allí, están estudiando allí. Yo creo que es un hombre que tiene dinero, su mujer es alemán, sea que la cura es alemán, un joven. Y... Se piensa y se vuelven a México, porque la universidad alemana está también hecha una biblia, que allí los profesores, pues nada, todos... cosas de tal progres, no ya cuestiones sexuales, sino otras cuestiones también. que no que toda la ideología progres de la esclavitud, del colonialismo, de una cosa y de otra, que no le interesa mucho, es que seguramente se vuelve a Alemania, a México. Al final, ¿qué hacen? Sociología, ¿no? No, es la escurista. Ajá. Es la escurista. No, ¿qué quiero decir? Que ya no se dan los clásicos, filosofía, sino que se hace una sociología, ¿no? Claro, que... Se vende de... Es que no importa Goethe, le importará a lo mejor si Goethe, pues... Pues tuvo una querida o algo así, pero... O sea, era blanco, o sea, era negro, pero... Pero a Goethe ya no le importa eso, es cierto. Claro, es que... Es que... Es que además en la educación, pues no sé, la filosofía ya no... Lo que estábamos hablando antes, es metafísica, es que... Vamos, ni por asomo. Entonces, claro. No, que la filosofía... Es que... Veo que estás muy preocupado por la filosofía, y la filosofía hay un argumento, que yo lo decía, y muchos chicos, la verdad es que sentían. Y alguno me dijo después que gracias a esa frase, que... Me agarra un poco, que sabía y que no sabía, porque antes en la Facultad de Filosofía y Letras había dos cursos comunes. Y luego, al aprobar los dos, al aprobar los dos, no... con las filaturas sueltas, ni nada. Se podía pasar, pues, a historia, filosofía... Por eso se hablaba de filosofía pura. Porque para facultar a filosofía, la filosofía es pura y es impura, depende. Pero se hablaba de filosofía porque filosofía y letras no implicaba estudiar filosofía. Había quien estudiaba pues filología germánica o clásica o historia o lo que fuera, porque eran comunes para todas las materias humanísticas. y... y entonces... ¿Por qué decía yo esto? Y... Ah, bueno. Y entonces yo le citaba, yo daba clase allí, había dos socios de filosofía, que eran los fundamentos de filosofía, que eran un poco las bases. Entonces también el bachillerato ya tenía una preparación mayor. Era el bachillerato, aquel examen de Estado y luego todavía lo modificaron, pero bueno, todavía había algo, la separación era estúpida entre estas ciencias, pero que se doyera el franquismo. El plan de estudio de San Rodríguez, ¿no? Era aquel, ¿no? El plan de San Rodríguez era buenísimo aquel. Le faltaba quizá un poco más de ciencias. Pero así como el séptimo curso, era ya más bien una preparación para el examen de Estado. Si hubieran metido allí algo más de ciencias, porque matemáticas, es que se sabía hasta integrales y se sabía todo, había que saberlo. Y cuando me sabía el examen de Estado tuve que resolver un problema de integrales. Y bueno, es como yo o todos los demás, que fuera yo, la excepción. Y se me ha dado y me salió muy bien, porque siempre he sido brujo de matemáticas, pero resulta que nos habían puesto un problema parecido poco antes de clase. Y andáis, pues esta es la mía. Y lo hice. Sin dudar nada. Es un poco más complicado, luego no. Bueno, pues yo le decía, porque no sé quién discutió para qué ser la filosofía y tal, alguien, porque había grupos allí marxistilla. Ya, era cuando empezaba el marxismo de la libertad, grupito y tal. Y entonces, pues una chica que era la jefa un poco del grupito me dijo, pero ¿y para qué sirve la filosofía? Y entonces le dije, pues mire, señorita, le voy a contestar a usted con una frase de Teodoro Adorno. ¿Sabe usted que eres Teodoro Adorno? Claro, sí, porque eso sí, la escuela de franco le sonaba. No, no sabía mucho, pero le sonaba. Y sí, digo, ¿sabe usted lo que dice Teodoro Adorno que es el más útil de todos los saberes? Justamente porque no sirve para nada. Y me acuerdo porque fue esa chica luego la que me dijo, mire, yo sigo siendo marxista, pero he estudiado filosofía, he estudiado filosofía gracias a usted. Y además, en parte por la frase esa de Adorno, que es el más útil de todos, era una chica, me parece que era la chica bien. No tenía problemas económicos, nada de eso, que era lo que le daba la gana. Luego no sé qué ha sido de ella. De algo le serviría, ¿no? Al final, estudiar filosofía también. No, no lo sé, no sé. Hacía mucho traje en la periodista de José. Se terminaría la carrera porque me lo dijo en la pantalla todavía. Vivimos allí un momento y se abercó ella, además. en el pasillo de la facultad de filosofía de ahí, del Paranismo. Y me dijo, pues mire, gracias, por culpa, no sé si me dejo por culpa mía o por gracias a mí. Me dijo, gracias a mí. Quería decir una cosa, que gracias a usted estudió de filosofía. Lo grabé alguna vez por allí, pero me he saludado un montón. Supongo que se había visto de filosofía, se había hecho cátedra o no lo sé. Pero, y es verdad que la filosofía es el más útil de todos porque como no sirve para nada, se puede uno permitir el lujo de pensar libremente. Precisamente porque no sirve para nada. Porque el que piensa, pero, el ingeniero que piensa, pero piensa para determinado fin útil, piensa menos libremente que el filosofo. O que el historiador, el historiador tiene que juntarse los datos, bueno, tiene que pensar y el historiador es un artista, decía Arran, que es como una obra de arte, porque todos los datos no los conoce, pero es imposible porque hay que vivir en el momento y aún viviendo en el momento no conoce todos los datos. Ahora estoy al pasado, el pasado ya muerto, por decirlo así, y es más bien un artista y efectivamente los buenos historiadores sus escritos son como obra real y se pira bien. Y bueno, la filosofía pues eso es el más libre de todos porque no sé, la teología misma es menos libre porque tiene un objeto concreto. En cambio, la filosofía es no, es la verdad y la realidad. ¿Y qué es la realidad? Ah, pues explico usted. por eso la misma filosofía, la biblioteología se tiene que apoyar en la filosofía para el método, el camino, tal, todo esto y subir y lo resuelve de una manera que a mí me parece que Dios es que la realidad es realidades porque sin Dios no habría realidad. La realidad es realidades. Por eso, porque sin Dios no habría realidad. Que Dios quien sea, lo que sea, como sea, es lo que crea la realidad. Bueno, pero si yéndose a la filosofía es eso que es el más libre de todos los saberes. Bueno, hay una limitación al que prepara la filosofía por el examen que tiene que saber esto en el sentido no hay que confundir. una cosa útil la sacarla la aprobada la mejor no está posible pero no. El filósofo es el más libre de todos. Por eso la ideología es una pseudo filosofía. Porque la filosofía va buscando ya un fin que en la sociedad perfecta la ideología. Va buscando un fin que en la sociedad perfecta a ver si que lo coge mi mujer. Claro, pero esa sociedad perfecta, esa política futurista ya ni siquiera o sea, quiero decir... Me he quedado encerrada fuera de casa. ¿Qué? ¿Qué salió a tirar la basura? Me he cogido las llaves de Alicante en vez de las de aquí. ¡Ay, Dios mío! Esa hija de mi mujer. Se ha quedado fuera de casa porque viene de Alemania y se ha confundido las llaves y ha dejado allí las de España y se ha traído las de Alemania. ¡Joder! ¡Joder! No... No... No es feina. No es feina. Sí. Pero lo que pasa es que ya está en Alicante. No sé. Bueno, pero... Digo que ya eso... quiero decir antes es la sociedad perfecta pero que es utópica en realidad. Utópica la utopía. La ideología tiene un componente siempre utópico. Quiere hacer algo que no... que no hay pruebas, que no hay... no hay experiencia de ello. Quiere ser... Que hay... Hay dos tipos de utopía. Las utopías críticas como la de Tomás Moro que muchas veces los marxistas interpretaban... no sé qué... Teología... No. La utopía de Tomás Moro es una utopía crítica. Está criticando. Está exponiendo una cosa para contrapunto lo que estaba pasando en Inglaterra. Escribe... Escribe eso. Y otras utopías que hay por ahí pero son... son... críticas. La de Harley o la de... Son utopías también. Ahora se llaman distopías pero bueno. Son utopías que presentan una imagen que no es real pero que es crítica. Eso no es ideología. La utopía ideológica es la que busca en el fondo la sociedad feliz. Se puede subir todo o la persona feliz como lo halagó porque eso ya no es el personal incluso. Yo mismo digo que soy un árbol y el que no me crea que es un árbol pues se puede ir a la cárcel. Pero siempre que se está buscando bueno históricamente se busca siempre que se ha buscado la sociedad civil ha muerto un montón de gente por esa sociedad civil y aquí es feliz quiero decir y al final de feliz no tiene nada claro. Nada. Es que además eso es que yo ya no tengo tiempo pero le he gustado a ver si alguien se mete con este tema. pero creo que las utopías solo se han dado en el cristianismo porque el cristianismo es trascendente en el judaísmo tampoco pero en el cristianismo sí porque yo no soy de utopía hay relatos hay relatos como puede ser entre los musulmanes aunque el musulman es una energía del cristianismo podría verlo también pero lo de Alibaba y como no Alibaba no hombre lo de como es este niño la mil y una noche de Saladino es la mil y una noche bueno es un cuento más bien fantástico no tópico ni pretender nada no pretender nada más ser un cuento Alibaba pues también no pero yo creo que en ninguna otra cultura o civilización hay pensamiento utópico y es que en el cristianismo está la trascendencia el reino de Dios más allá el socialismo es clarísimo y además la fe en Cristo que es quiero decir personal al principio en el primer cristianismo por lo cual se cree efectivamente que hay un más allá la vida eterna que es un reino feliz es el mito del paraíso esperan a ver si editan un libro que ha escrito en argentino amigo mío que me pidió que se lo prologara que trata estos temas y los trata muy bien Alberto Bula ¿eh? Alberto Bula no, no es Buela no es el 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 porque la familia suya era checa, y él nació incluso en Checoslovaquia, creo recordar que nació en Checoslovaquia, pero fueron para Argentina, y el idioma materno era el Checoslovaco, y con Checoslovaquia pasa como el italiano y el español, que sabiendo suficientemente Checoslovaquia, porque no lo estudió, pero en el idioma materno, y pasa como el español, que todos más o menos entendemos con los italianos, no habrá alguna confusión, pero nos entendemos, y entonces puede leer periódicos polacos, rusos, puede leer, no perfectamente, pero puede leer, y tiene un libro sobre esto, sobre los, el mito del paraíso es el que está detrás siempre, el paraíso perdido, es el caso del marxismo, en versión, el marxismo no tanto de Marx, pero sí en la versión leninista, en la versión rusa, ortodoxa, dada la vuelta, porque lo que era propiamente Marx es invertir a Hegel, y Marx se queda ahí, y en cambio Lenin, partiendo del marxismo, va a hacer la revolución, por eso yo digo a veces que Marx probablemente se daría de bofetadas con Lenin, Marx probablemente lo orgula con todo eso, no estaría de acuerdo, estaría muy en desacuerdo. Creo que es así, y que una cosa del marxismo es el marxismo leninista, no se entiende sin más, pero es la versión ortodoxa, además en Rusia, en la tradición de la Tercera Roma, de cómo se llamaba, hombre, se escribió un ruso, como se llamaba, bueno, sacerdote ruso, la Tercera Roma, por el 1500 por allí, y es la versión ortodoxa porque Lenin, para Lenin en Rusia, la que va a redimir el mundo, la revolución soviética, universalizarla, lo que está en la siga a su manera, lo que está en la siga a la nacionalista, pero en el fondo sigue la misma idea. Es la idea también que está detrás del foro de Sao Paulo, en Brasil, que era el grupo de Puebla, ahora volverá a ser otra del Sao Paulo, porque ahorita ganar Lula. Además, como Brasil antes financiaba a todos los de aquí marxistas, pues comentan que sean el foro de Sao Paulo, para que les vuelva a dar dinero a Brasil. Pero quiere decir que la utopía está como otra de muchas utopías. Probablemente esto no se da en el cristianismo porque es la única religión trascendente. La otra es trascendente. Más allá, el judaísmo sí, pero también es una cosa un poco confusa. Quien se salva, por ejemplo, es el pueblo entero. Tiene mucho que ver con estas ideologías del judaísmo, porque el judaísmo es el pueblo entero, no hay salvación individual en el judaísmo. Y, bueno, quiere decir que probablemente la utopía es un producto puramente derivado del cristianismo, del mercianismo, porque la iglesia es mesiánica, es una prueba del mercianismo. ¿Y las distopías son lo propio del Estado totalitario? Si me está diciendo usted, la utopía es propio del cristianismo. La distopía es como la del mundo feliz. No, 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 no es propio del cristianismo, sino como derivación del cristianismo, que solamente se puede dar en el cristianismo. ¿Qué quiero decir? La sutopía, sí. El cristianismo no es utópico. En el cristianismo la iglesia es mesiánica, que es lo que ha perdido, se ha separado de la historia, porque ha perdido, que lo dice el teólogo ese, el teólogo ese que le decía antes subiteriano. El que le acabo de pasar el correo. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que no te lo ha abierto el correo. Yo no sabía ni que existía, lo descubrí hace poco. Ajá. En una revista argentina. Ah, que la iglesia es mesiánica. Porque, por eso, en la iglesia es fundamental la teología de la historia. Francis Schaeffer. Schaeffer, sí. Es norteamericano, se pronunciará lo mejor. Schaeffer. Sí, no sé. El apellido es alemán, desde luego, y el apellido es completamente alemán, corriente en Alemania. Sí. En Alemania, o a lo mejor en países germánicos. Puede ser, no me suena ruego. Sí que la población norteamericana originaria, aunque dirigida por los ingleses, aunque fuera Inglaterra, es de Inglaterra la que ha creado Norteamérica, la mayoría de la población eran alemanes. Se pasa por alto. Y yo sí comenté aquí, en algún otro sitio, alguna vez, que en Norteamérica el idioma que se habla es el inglés, gracias al voto de un alemán. Sí. ¿Cuál iba a ser? En Norteamérica no hay idioma oficial, únicamente el idioma del gobierno. Sí, sí. Es el que han adoptado todo el mundo. Y entonces se discutía, me parece que fuera el año 1604, no me haga mucho cargo. Sí. A lo mejor era antes o, bueno, cuando estaba independencia de Norteamérica. Se habló de un idioma oficial y tal, no me hace el idioma, y entonces que si el inglés, que si el alemán, que si igual, porque había mucho alemán. Y entonces un alemán decidió, se cita, por el alemán que decía, si no hablarían todos alemán, pero la gente lo aprendería menos. No sería tan popular como soy el inglés, porque el alemán, yo creo que deberías de prohibirlo. Y ya lo he hablado. Hasta que se coge los prefijos, los sufijos, los tal, que cambian las reclinaciones, que es el más, el más, el que tiene más posibilidades de desarrollo también. Por eso se puede hacer, por eso la filosofía en alemán, lo mismo que la filosofía en francés o en inglés. Porque es otro idioma distinto, los juegos, la declinación, el fe, el leer. Entonces, pero por eso debían de prohibirlo, y así nos lo quitábamos encima una vez. Y yo acababa mi calvario con el alemán, que se me olvida y que no, que no, que no, que no sabía saberlo bien, que es muy bonito. El alemán, contra lo que presta la gente, es muy bonito. El alemán tiene las terminaciones, la vez, va intentando. Es muy bonito el alemán. Es otro el alemán literario. Bueno, no quería decir esto, que la utopía yo creo que es propia del cristianismo, porque yo no sé de ninguna utopía, ningún otro... Porque otra cosa son los mitos, que no hay que competir el mito con los mitos. Esto es una explicación de la realidad. Eso es mítica, para entenderlo. Mítica, es origina por lo que sea, pero eso no es utopía. Es que hay que realizar al revés. Eso es la santificación del pasado, o idolización del pasado, no del futuro. Creo que idoliza más bien la utopía. Idoliza el futuro, idoliza la que está un poco mal empleado, pero vitifica el futuro. La vitificación del futuro es un mito sin consistencia, no hay experiencia ninguna. En cambio nosotros se basa en cierta experiencia de la vida. Los mitos, que luego, pues, por la sociedad, y que además, probablemente esos mitos, según un historiador que es poco conocido, sin embargo, es básico. Los mitólogos lo utilizan a la vez. No hay ni siquiera otros. Son varios tomos. Un sacerdote alemán, que le interesaba en estos temas, aprendió varias lenguas. Estuvo en Australia, estuvo en no sé cuándo, Alfred Smith. Smith, no Smith, ¿Cómo se llama? Sino, DT. Ajá. Seguramente, seguramente a la pared de Alfred Smith. Ajá. Este sostenía que todo esto posee una religión única, inicial. Ajá. Y luego, evolucionando y creyendo la humanidad en distintos pueblos. Y eso, porque además, es verdad que los mitos de los distintos pueblos se repiten, ¿no? De diferente forma. Pero es lo mismo. De diferente forma, pero los mitos, los que presumían los nazis de que los mitos nórdicos, que ellos los toman de mitos irlandeses, los de la raza aria, los toman ahí. Sobre todo de mitos, los mitos irlandeses, no recuerdan cómo se llama. Me acuerdo que no están traducidos. Los toman de ahí y dicen que sí quieren, pero en el fondo, según los que entienden. Yo no los he leído, no los conozco. Vamos, conozco lo que cuenta. Tampoco difieren de nosotros. Siempre hay un paraíso perdido, que se repiten las pinturas, de un pecado original, llámese como se llame. En todas las culturas y civilizaciones, sobre las más. Todo eso hay siempre en la justicia originaria, que se leía con el paraíso perdido. Justicia originaria. Todo eso. Es una mástima el libro este que no acaben de editar. A lo mejor se lo mandó en el verano. A lo mejor no entraba ya en la justicia originaria también en su cara. A lo mejor este año ya no les entraba y lo sacan el año que viene. Pero es muy interesante porque van a dar un recorrido de cómo esos mitos siguen actuando en el pensamiento occidental. Están soterrados, además. En el consciente. El paraíso perdido. ¿Qué es el socialismo? Mira bien el paraíso perdido. Se mira bien. Es el paraíso perdido. Y la justicia originaria, una justicia perfecta. Todo eso es socialista. Se mira bien. Y hasta la lucha de clases allí, el bien y el mal en los mitos antiguos. Aparece curanita, aparece veganito, tal. Eso, lo que hace el cristianismo es desmitificar. Pero no consigue desmitificar de todo. Y yo creo que ahora se está volviendo a mitificaciones con todas las ideologías. Ya la woke, el género, todo eso. Eso es lo mismo. En la de género hay un libro de una alemana no me acuerdo de cómo se llama el título del libro que sostiene y defiende que ella también es feminista que no lo conozco. He visto una referencia en un libro alemán que sostiene no la pone bien porque dice que es una mujer inculta. No lo sé. Pero que sostiene y efectivamente que el feminismo se justifica por el mito del andrógino de Platón. El mito del andrógino de Platón es el origen del feminismo. y probablemente tiene mucha razón porque todos los argumentos de estos de las de género en el fondo es eso que es la cultura la que separa. Que no hay separación sexual. La biología ahí no estaría muy conforme. Pero ¿qué quieres decir? Que otra cosa que se pasa por alto es la biología del género como la ecologista sobre todo como la higienista su promotor su padre inventor fue aunque pasan por utilidades antijas marxistas y feticistas y todo eso fue Don Adolfo Gipers que era vegetariano que era ecologista que era animalista que era todo eso. Eso a mí me sorprendió la primera vez que lo vi en un libro de un autor inglés que no me acuerdo de cómo se llama una historia muy interesante que se dice que que el padre de todo esto que es curiosamente Adolfo Gipers dice ¿por qué? Es por esto de todo era vegano era era todo eso era Sí es el precursor de la biopolítica aunque sea para empezar por la raza Sí es el precursor la raza mismo claro la raza sustituye la clase por la raza que es un concepto biológico mientras la clase es un concepto social para ser un concepto social no es un concepto biológico Sí todas estas mejores todas estas mejores voluntades para al final hacer la sociedad perfecta al final acaban en unas matanzas sangrientas y el hombre pues como dice usted a veces Pascal intenta hacer el dios y acaba haciendo el bestia Sí no eso lo decía no es ángel ni bestia pero cuando quiere hacerse el ángel eso es traducción muy libre es intraducible yo creo esta frase cuando quiere literalmente cuando quiere hacer el ángel hace la bestia y por eso yo traigo mette la pata y hacerme todavía un poco libre pero me ha expresado mejor lo que quiere decir el ángel Pascal y y el bueno pero pero el tema de la utopía que es muy interesante porque hoy estamos llenos de utopías utopías hacia el futuro que eso también lo cambia este el Simón el Simón es el que le da la vuelta a los mitos y los coloca en el futuro el nuevo cristianismo por eso todo eso está la edad de oro él se limita a la edad de oro no se complica con el mito del paraíso ni con eso pero el mito de la edad de oro está ligado con el mito del paraíso es un mito antiquísimo a Platón también que habla de oro de hierro también para Platón la edad suya sería ya la edad de hierro de ronzo también que sería una edad mezclada una edad así Platón diría que hoy estamos en la edad de ronzo pero no tendría idea del lírico el viejo el viejo fuera de la cultura europea no hay la menor idea de la nada porque la idea de creación la creación es creatio en hilo que se le quitamos también a la a la frase la creatio nos queda en el hilo queda en el hilo y esas culturas no son ni listas porque no tendría nada propio se ha discutido eso en el caso de primero se lo supo un viejo como se llamaba hombre Seneca digo perdón Seneca Sócrates no 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 tampoco el primer hombre el primer de todos no Heráclito el contrapunto de Heráclito Epicuro el que dice que él habla del noente el auto Parménides 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 que habla el famoso poema de Parménides clava del me trate me trate el noente el noente no es la nada como a veces se ha traducido el noente es el no ser es decir Parménides llega al punto que dice la lógica fundamental y la lógica en el principio no es contradicción hay el ente y hay también y podemos pensar pensar el noente porque hay el ente yo hay el caballo yo puedo pensar el no caballo tan disparate porque el caballo pero yo pensar el no caballo que es el no caballo no lo sé lo que no puedo pensar es la nada porque yo no tengo conciencia de nada la nada aparece con el cristianismo y por eso el cristianismo el lilismo siempre es una posibilidad del cristianismo se le quita la creación por ejemplo el revolucionismo que es una hipótesis que es una teoría que no ha sido probada jamás y puede ser probada probablemente es una teoría que puede funcionar pero no es una hipótesis que puede funcionar como teoría en algún caso en los casos que se demuestra que sí parece que algunos que funcionan además que ayuda a avanzar el conocimiento pero no es porque además es más difícil pensar es más fácil pensar en un Dios creador que la materia pura la naturaleza pura pues haya evolucionado hasta el punto que podamos aquí estar viendo viéndonos en la televisión en el aparatito este y hablando y todo eso es más fácil pensar más sencilla digamos hipótesis de Dios creador es decir la naturaleza no ha evolucionado es un disparate eso que sostiene lo que lo pruebe y que además funciona para entre los biólogos funciona a corto corta distancia a corto plazo funciona porque en algunos casos pues sí este animal ha evolucionado de ahí de esto así las patas o esto lo que digan los biólogos hay biólogos que dicen que sí pero es perfectamente compatible con con la creación y punto pero es perfectamente compatible con la creación siempre que no se quiera decir que es la naturaleza la naturaleza que pensaste es como hay una vuelta hoy a la naturaleza el ecologismo vuelve a la naturaleza el ecologismo la género es la vuelta a la naturaleza el higienismo lo digamos es un biólogo que es también muy importante el animalismo la vuelta a la naturaleza es un poco la vuelta al mundo mítico un mundo mítico parte de la naturaleza mezclado si tiene razón el padre Alfred Smith con ideas es un dios creador entonces el dios creador serán los dioses míticos los que cojan la materia no inventan la materia no no crean de la nada pero cogen la materia lo decía muy bien Aristóteles primero es la hilé la materia y luego sobre ello los dioses pues elabora lo que quieren que puede ser la hilera de los dioses pues es la hilera de un dios muy lejano un dios creador creador perdido en el paraíso porque además durante muchos años se creyó que el hombre tiene una actividad de seis mil aproximadamente sumando los cálculos bíblicos de Cristianalán tenía 900 años por ahí se llega se llegaba a la conclusión de que unos seis mil años me parece que era lo que les decía hoy creo que se llega a pensar que puede ser que también el evolucionismo griego porque que procede el hombre de los peces ¿quién era? no era Tales era Anastimantra Anastimantra que es una evolución de los peces y tal bueno eso es mito también claro el evolucionismo es ya muy activo también para explicar la realidad cuando uno se parte de los creadores es como lo explico Garbis además no era evolucionista en el sentido que se toma ahora tampoco eso puede ya unas invenciones posteriores que no no tiene no tiene gran sentido es más fácil si les quiero explicar algo pues para el que sea religioso pues Dios o los dioses pero el que no pues la naturaleza apunta todo lo que hay o evolucionista lo que decía antes es absurdo en cambio es más más coherente más razonable leía el Dios creador otra cosa es creer en la fe la fe en Dios es otra la religión concreta el Dios creador es más fácil de creer es más más sensato por lo menos más sentido bueno estamos con lo de las utopías que yo yo quería insistir en esto que son probablemente propias del cristianismo y todo lo que está pasando es si vemos el socialismo en el fondo son inversiones de ideas cristianas ¿cierto? y con la sociedad perfecta el hombre bueno el hombre nuevo pero es el hombre nuevo de San Pablo pero le ha ajustado a la a la ideología que detrás todas ellas como son ideologías tienen que ser coactivas tienen esa particularidad las religiones no son coactivas ninguna religión es coativa es un mito de la religión puede haber violencia religiosa de que un obispo o un papa o que sea se le ocurra o un imán o a cualquier se le ocurra pero las religiones no son violentas al revés ni siquiera el islam tampoco es violenta que haya sido concibida una religión política ni siquiera el islam otra cosa es combatir a los enemigos del islam y otra cosa es el fanatismo o el radicalismo yihadista o todo esto el radicalismo que es un fanatismo pero don Dalmacio sí que quiero decir la paz de Vesfalia que acontece después de las guerras religiosas es efectivamente de donde sale el Estado para evitar esas guerras civiles que en aquel momento el poder político utilizaba la esencia religiosa para sus propias fines ¿no? sí configura acepta por fin la soberanía estatal el Estado como sujeto de las relaciones internacionales ahí nace el just público en europeo el derecho público y europeo el derecho internacional derecho entre las naciones que se acabó prácticamente en el sentido que tenía en Vesfalia se acabó con los juicios en Guillembert porque ahí el vencedor impuso su ley mientras que antes en los tratados el tratado de Viena mismo después de la guerra napoleónica negociando los diplomáticos franceses se llevaron la perra gorda fueron los que se quedaron más tajadas más que todos los demás que la habían metido a Napoleón se negociaba entre caballeros la guerra misma era una guerra entre caballeros pero luego ya aparece la guerra total más tarde etc pero luego se llamaba derecho internacional público hubo un tribunal pero claro hubo un se rompió flagrantemente el principio nula poena nula crimen sin previa ley o sea quiero decir no había unas leyes para poder justificar las condenas aunque entrando desde el pleno legal jurídico otra cosa es que fueran criminales y todo eso eran jefes políticos que podía haber en algún caso a lo mejor el propio Hitler o yo que sé a quien que en algún caso por alguna cosa concreta pero no ahí se les condenó prácticamente por ser más y se hizo una panoplia que efectivamente lo que querían es eso y lo hicieron pero quiero decir además juzgados en el tribunal por la Unión Soviética claro eso ya es revista es el que ya ocurrió en la primera guerra mundial en los tratados de de Versalles de Versalles que fue la causa de la segunda guerra mundial ese es el impulso que ya seguramente lo hemos comentado alguna vez que Lord Keynes el economista se marchó asqueado que estaba entre los negociadores y se marchó asqueado diciendo que aquello que era injusto y que no porque se les queían culpables venganza de Francia en gran parte se la achaca a Inglaterra también pero más bien los franceses que querían venganza de la guerra franco-prusiana del 70 de Manso y compañía bueno que fue el mariscal Foch que era francés y que era el jefe de los ejércitos aliados produció la frase hemos firmado una tregua para 20 años 1919 1939 la segunda guerra mundial guerra mundial es probablemente no la segunda sino que hay bastantes ya la guerra de los 7 años se mundializó bastante pero las redes napoleónicas en cierta manera pero claro nos salieron casi de Europa estuvo en Egipto estuvo por ahí pero nos salieron prácticamente de Europa pero la guerra de los 7 años si ya fue una guerra con colonias con todo eso en fin son cuestiones de precisiones que no la cuento pero 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 estamos viviendo en este momento una utopía la utopía de que pero una utopía que como se ha hundido también el marxismo que el marxismo cultural no es ya no es más que la idea de Marx la lucha de clases y de la justicia perfecta y de todo eso es más casi más las utopías lo que tiene utópico el pensamiento marxista y reinista que el marxismo propiamente dicho que era para la acción que el reinismo era también para la acción es más eso es cultural el marxismo que hay que ya ni está disuento yo diría lo que quede es el nihilismo y luego lo que se le ocurra al que tenga el que tenga poder al que diga cualquier ocurrencia entonces bueno en el sentido de hacerse con el poder contar cualquier otra como el chito que no lo fraile pero que tiene una prostituta la agarra y todo es bueno para el convento y se la lleva al convento todo es bueno para el convento la ve allí ve que tiene éxito todo es bueno para el convento le dice si quiere con él y después la otra pensaría que era otro cliente para el convento se echa al hombre y la deja de ir al convento y es un poco lo que está ocurriendo hoy cualquier cosa buena para el convento el cambio climático pues ala pues sí así aumentamos los impuestos ganamos más dinero que es el fondo lo que hay los políticos lo único que buscan es enriquecerse no todos cuidado que hay excepciones pero las excepciones casi no cuentan quedan difuminadas en los partidos es que es el fin de la política y la política prácticamente se llama política pues las negociaciones a ver que que puedo hacer yo tal entre los partidos hay una política no la política medio seria estos ministros y ministras que hay en todo el mundo hoy completamente incultos bárbaros son alfabetos y además es que venden locuras venden locuras pero las imponen más bien ocurrencias de niños es la infantilización también es la decadencia eso es lo que está diciendo uno si yo además es que es todo dirigido por ejemplo los coches eléctricos no es que tienes que utilizar coches eléctricos en la realidad la gente no se compra coches eléctricos porque no lo ve útil pero el estado te obliga normalmente cuando hay un cambio de técnica o por lo menos anteriormente en el tiempo era porque a la gente verdaderamente le convenía venía la utilidad de cambiar pues yo que sé el carruaje por el coche y lo cambiaba pero aquí sin ver esa utilidad personal cada uno de los consumidores viene impuesto desde arriba la posibilidad de comprar mire esto es como lo de las entradas en las grandes ciudades tanto que hablan de democracia del pueblo y todo eso en Londres ya solo pueden entrar los ricos claro claro en Madrid sí en Madrid es lo mismo son los ricos que puede cambiar en el coche ah pues el señor que dice bueno aquí me da una verdad me compro por 30.000 euros solo que ya me compro otro otro coche y así entro por Madrid pues tranquilamente y así y digo Madrid como puede ser otra ciudad es disparatado todo eso como no hay criterio como es el nihilismo ¿qué queda como criterio? el dinero nada más el ricar claro político soy sea el político que sea cuidado con la secesión pero aunque haya una excepción de un político si quiere hacer algo tiene que tiene que acceder a lo que le imponen los que le apoyan está claro también una situación que yo sinceramente no le veo salida más que hay un cambio de eso un cambio de grandes potencias de las grandes potencias Putin Bolsonaro tal y pongan otra regla y poco a poco vaya esto girando cambiando y si no pues sinceramente la solución son dictaduras que es algo que se está prostigando y que es lo que Peter Rotterdam sugiere a veces que luego no quiere comprometerse mucho pero sugiere que es la única posibilidad son dictaduras comisarias o comisarias dictaduras comisarias o como comisarios claro porque una cosa que habría que hacer es desmontar todo el estatismo porque el estado está en todas partes hoy y desmontar eso un partido político normal puede hacer algo pero don Antonio decía que destruir en política era lo más complicado mucho más reconstruir destruir un tiglado montado ahí para que se beneficien del poder eso es dificilísimo y yo solo veo eso que podría hacerlo quizá unas dictaduras comisarias pero esas dictaduras que vienen vayan a saber si son comisarias si son militares hay más garantía pero si son civiles los militares pues sí son más tienen sus defectos pero van más a lo que van a mantener el orden mantener el orden implicaría voy a acabar con todo esto con muchas y eso podría mantener no lo sé es que tampoco hay ejércitos no estamos en la OTAN y no hay ejércitos pero hay ejércitos el único ejército que puede controlar a su propio país hoy en día es el francés me ha dicho un general serio está mayor serio bueno he oído que Alemania va a aumentar al 2% del PIB el presupuesto de defensa y eso va a ser pues bastante pero tiene muchas cosas sí por el pretexto de Rusia y tal pero tiene muchas por la visa y dice y este me dijo también que quizá el sueco pero que los demás que hoy no hay ningún país europeo que el ejército pueda pueda encontrar el propio país que es lo elemental para establecer la dictadura sea posible eso que la dictadura que sea de paso no es un régimen que hoy es que el máximo ha propogado esta idea que las dictaduras son malas la dictadura es que la comisaria no la tiránica o la la revolucionaria o tiránica la comisaria es una institución legal de Roma una institución legal para casos en Inglaterra sigue siendo todavía que se sepa legal se confeció en la constitución cuando se une el partido de la oposición y el partido del gobierno se reparte el partido mayoritario y la oposición y el partido gobernante se unen y entonces se acaba luego en el artículo 16 de la constitución francesa la de De Gaulle que yo creo que era tomado además de de Cal Smith se instituye ahí el presidente como dictador comisario en los estados de sección ah si no sabía yo si bueno creo que todavía está vigente ese artículo puede ser que me están avisando muy bien don Ambacio pues vamos a dejarlo por hoy que ya hemos ya hemos estado tiempo y un placer como siempre tres horas no lo sé la verdad es que no lo sé un montón de tiempo 21 pues sí tres horas tranquilamente sí sí bueno es algo divertido sí sí para mí es un placer como siempre y muy entretenido y no se aguantará y usted qué experiencia tiene ¿os aguanta alguien ahí tres horas? no lo sé yo me imagino que sí alguna hora no pero luego se pone en el Evox yo estos programas y vamos estos o cualquiera decir otros programas me los pongo me los pongo en el Evox y los voy oyendo y al final si no lo oyes pues en un rato pues lo oyes en otro pero claro eso pues efectivamente algunos locos como yo como usted dice muy bien sí se puede estar hablando mucho rato pero hasta ahora cuando más joven cuando me rejuvenezca más tiempo estaría hablando pero pero oír todo esto durante tres horas bueno muy bien don Almacio pues un auténtico placer ya sabe que no sé cuándo será porque me operan el sí 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 hay esas instrucciones que entregan en papel para que se firme el consentimiento pero luego depende también de cómo vaya lo que diga el médico y a lo mejor yo por lo que dice el papel voy a estar fuera de juego unos 15 20 días no sé si podré ver el internet hablar bueno hablar sí y oír porque también no lo sé bueno ya le diré cómo va la cosa eso cuando usted mejor disponga ya ya sabe que no es una operación grave darme la telilla del ojo que no veo nada que además me dificulta andar porque me mezcla con el otro y el otro no puedo conducir bueno no es grave pero me va a tener por los papeles unos 15 20 días en principio luego ya verás bueno muy bien don Dalmacio un artículo placer y un saludo para todos los repúblicos leches muchas cosas los reyes igualmente don Dalmacio gracias no a mí me he hecho que regalo la operación hombre me regalo la operación el regalo de reyes que le salga que le salga a usted muy bien la operación no al médico yo no entiendo de eso un abrazo don Dalmacio perfecte que lo paso muy bien hasta luego hasta luego un saludo Gracias por ver el video.